Hola, amigos. Buenas noches a todos. En esta oportunidad tenemos el conversatorio con Juan Carlos Canahuiri, quien nos hablará de la fotografía de moda. Y pues me acompaña Benjamín Gómez. Benjamín, si podrías activar, por favor, tu micrófono y Juan Carlos igual. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, bien, bien. Gracias por permitirme poder acompañarte en esta entrevista a Juan Carlos. Sí, muchas gracias por aceptar, pues, este, y bueno, este, igual a Juan Carlos por aceptar la invitación. Y, este, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué dice el frío? ¿Estás bien abrigado? Sí, 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 no, he estado, este, el clima todavía está un poquito inestable, ¿no? Todavía no sabemos si pasamos a verano o seguimos en invierno. Pero todo bien, todo bien. Gracias a ustedes, más bien por por permitirme el tener este tiempo, ¿no? Sí, este, pues, acá agradecido por, este, por, por aceptar, pues, el, el conversatorio sobre moda, ¿no? Que es, que es tu fuerte, ¿verdad? Sí, claro, yo encantado, yo encantado de poder compartir todo, eh, el conocimiento que tengo en relación a mi, a mi experiencia, ¿no? Estoy, estoy feliz, feliz de, de estar con ustedes, chicos. Excelente. Este, ¿qué nos cuentas, este, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Gracias, como te dije anteriormente, gracias por permitirme acompañarte en esta entrevista, que va a ser un poco amena con, con Juan Carlos, en el cual abarcaremos muchos temas sobre moda, a ver su trayectoria, cómo se inició, y que esperemos que esta entrevista sea amena para todos. Sí, este, Juan Carlos, este, nos cuentas, ¿cómo, cómo iniciaste en la fotografía? Sí, 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 mira, yo, eh, a primera instancia, yo no, determiné estudiar fotografía, sino estudiar moda. Yo empecé así, estudiando diseño de moda, diseño textil, ¿no? Es ahí cuando justamente el ver quizás tantas figuras en relación a lo que son los bocetos, en relación a lo que era el, la colorimetría y demás, eh, aprendí que lo visual me atraía, eh, más que el tema, digamos, de confeccionar algo, o sea, no era, digamos, buen operario, por así decirlo, para armar una prenda, pero me gustaba mucho el ver campañas visuales terminadas, o digamos, la prenda finalizada, ¿no? Me gustaba mucho ver texturas, formas y colores. Y por ahí vino mi interés. La fotografía, en verdad, me encontró después de estudiar diseño textil, y es ahí cuando decido, eh, comenzar con la fotografía análoga. O sea, comencé a trabajar con fotografía de rollo. Creo que ese proceso hizo que verdaderamente entendiera el cómo es hacer una foto, o sea, el tema del film, el tema del rollo, me enseñó mucho a meditar, ¿no? Porque tenía pocas tomas, ahí mi docente también me indicaba que tenía solamente 30 disparos, y esa, quizás esa función de, de poder, eh, tener pocos, poca cantidad de fotografías a mi, a mi alcance, fue, fue, este, fundamental para mí. Ahora justamente voy a explicar de qué tanto me, me impactó eso, para que ahora, en la actualidad, yo a pesar de que no trabajo con, actualmente trabajo solo con digital, eh, pero llevo mucha relación con el tema de lo análogo, y ahora les voy a comentar el porqué, dónde, dónde, dónde lo incluyo. Y ya la, ¿sí? Tú llegas a hacer el, ese cambio del análogo con el revelado cruzado y todo eso, a lo que es la, la actualidad con las cámaras digitales. Sí, sí, pasé por ese proceso, eh, soy, pasé por ese proceso del cuarto oscuro y todo, creo que ese proceso me enseñó justamente a meditar, más acerca del, del porqué estoy haciendo fotos, del, del, porqué la revelo de esta forma, o porqué utilizo cierto, cuál elemento, o sea, creo que el revelado, el cuarto oscuro, me enseñó bastante a, a pensar, o sea, a concientizar todo, ¿no? Porque es como, es como, claro, estar en el silencio y en la oscuridad, te enseña mucho a concientizar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Claro, en aquella época tú solo tenías, por ejemplo, tenías 30 disparos para poder hacer con el rollo y ahora con una memoria puedes hacer hasta 30.000 disparos en un solo ratito. Sí, sí, es muy ventajoso, la verdad es muy ventajoso, pero creo que llega un punto en el que tenemos que sentarnos y concientizar, creo que la parte de la conciencia y la fotografía es, es muy importante, ¿no? Así como muchos demandan a que la, digamos, el equipo no es importante, sino depende mucho del ojo del fotógrafo, ¿no? Siempre escuchamos esa frase tan, tan popular y de cierta manera sí es importante el, 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 el equipo, pero, pero también es importante el que está detrás de él, ¿no? Y luego, cuando ya aprendí lo necesario en la fotografía, mi primer género fotográfico al explorar, porque siempre tenemos un primer género para explorar, fue la fotografía de prensa, ¿no? Hice fotografía de prensa, mi camino estuvo ahí en lo, en lo documental, trabajé para algunos medios, y el trabajo era muy rápido, muy, muy instantáneo, digamos, se sentía cierta presión de los editores por tener fotos para la portada o para, para las noticias, y es ahí donde, donde aprendí del que era trabajar para, digamos, este, alguien en la fotografía, porque ahí es donde encontraba mis primeros editores de foto, mis primeros jefes en fotografía, y ahí entendía que nuestro proceso también tiene que ver mucho con el, el, digamos, el que está por, digamos, no por encima de nosotros, sino lo, lo establecería como el que selecciona nuestra fotografía, porque al final de todo, hay una selección, ¿no? Hay una selección que a veces no, no demanda mucho de nuestro, de nuestro, de nuestro, no está mucho a nuestro alcance, no, 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 a veces no tenemos ese control. Yo solo dejaba las fotografías y muchos, y bueno, y la editora se encargaba de seleccionarlas. Ahí es cuando yo verdaderamente entendía que quería ser fotógrafo, ya, ya, ya lo, lo, lo concienticé un 100%, me gustaba mucho, pero también encontré limitaciones. Las limitaciones eran creativas, porque trabajaba mucho bajo una mecánica que era bastante repetitiva, y, digamos, pero me enseñó a aprender el proceso justamente de selección, edición, ¿no? De imágenes, ¿qué servía para una publicación? Ahí es donde entendí ese hecho de por qué esta foto funcionaba para una portada y por qué, y por qué la otra no. Ahí es cuando me enseñaron mucho a mis editores. Don Carlos, ¿cuál fue la primera marca o este, o diseñador con el que hiciste tu, tu primera editorial o tu primera producción de moda? Mi primera editorial la realicé con una amiga, con una amiga que tiene una marca llamada Volta, es una, mira, ese acercamiento que tuve con la moda fue bastante particular, porque lo que me acercó a la moda fue justamente amigos que tenían el diseño, amigos que tenían en ropa, o sea, no, no, no me acercaba mucho al tema de tener amigos fotógrafos, sino tener amigos diseñadores, porque me habían quedado justamente al, digamos, este, disponer de mi carrera de diseño textil, o digamos mi círculo social está muy ligado a eso, ¿no? Porque siempre había un interés como musical, estético, no, yo de forma particular tengo una manera de verme, de vestirme, entonces eso me acercó bastante al mundo del diseño, ¿no? El diseño alternativo a primera instancia. Ya más adelante obviamente comenzaría a buscar a diseñadores conceptuales, que ahora justamente ya van a ver un poquito mi trabajo, y es lo que sigo buscando, o sea, sigo en esa búsqueda, ¿no? De encontrar gente creativa para que yo también me pueda explayar y disponer de toda mi creatividad, porque esto es así, ¿no? ¿Y buscas algo en especial en el diseñador? Sí, busco algo que sea muy, o sea, a diferencia de que la fotografía de moda tiene muchísimos géneros, yo busco siempre que el diseñador tenga un concepto, tenga una idea, tenga algo que transmitir, tenga algo de contar. Obviamente que tenemos a la fotografía comercial de por lado, que busca igual vender, la moda igual tiene que ver con un tema lucrativo, pero a veces hay, digamos, propuestas que no cuentan nada, que son bonitas, pero que no dicen mucho, ¿no? Entonces, es como la, porque la moda tiene que ver con esta idea de la estética, ¿no? Como ver a una persona muy bonita, pero quizás no tiene mucho que decir. Igual pasa también en la ropa. A veces la ropa es muy bonita, pero puede que no te cuente nada. Entonces, lo que yo siempre busco, y he estado igual seleccionando es justamente eso, ¿no? Con qué diseño trabajo, o con qué, con qué propuesta puede elaborar esta editorial que tengo en la cabeza. Busco gente creativa. Es eso. Ok, perfecto. Sí, este, te corté, me deja. Sí, quería preguntarte, Juan Carlos, ¿para ti un fotógrafo que haya sido referente en la moda para ti? Un fotógrafo que haya sido referente, me gusta mucho el trabajo de los fotógrafos clásicos como Irving Penn, que es casi como un primo hermano de un Richard Avedon, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de esos fotógrafos, pero también tengo, digamos, referentes más, poco más avesados en relación a lo que es iluminación, como Helmut Newton, ¿no? Y me gusta mucho la fotografía, por ejemplo, documental, pero de estilo japonés, ¿no? Por esta idea del ruido fotográfico, el desenfoque, digamos, adrede. Entonces, digamos, tengo ahí un mix de fotógrafos que me gustan y que justamente no me logran encasillar, porque a veces cuando yo, digamos, muestro mi trabajo, digamos, siempre busco que mi aspecto no sea muy repetitivo, o sea, siempre busco que cada proyecto se vea con una influencia distinta, con un parámetro distinto, que considero que es como la sensación de uno, ¿no? Cómo se siente uno, porque a veces uno no se levanta todos los días con el mismo ánimo. Considero que eso también debe de ser parte del fotógrafo, porque el fotógrafo también, o sea, si todos los días imaginemos que está haciendo la misma foto, por así decirlo, o el mismo estilo, llega un punto en el que también te puedes llegar a saturar, o puedes llegar a pensar que no puedes explorar otro campo, que no puedes explorar otra estética. Pero yo creo que esa curiosidad o ese ánimo debe de ser variable, justamente esa circunstancia variable va a hacer que nosotros podamos también sorprendernos, porque mañana quizás somos otro fotógrafo, tenemos otra manera de hacer las cosas, ¿no? Interesante. Tú, en estos momentos, digamos, para poder preparar una producción de moda, una editorial, ¿cuánto tiempo aproximadamente te tomas y cuál es el proceso, por decirlo así, para poder realizarla? Tanto en la pre, en la producción y en la postproducción. Sí, mira, justo es una pregunta súper interesante, porque ahora justo voy a hablar un poquito de mi parte de docente y, claro, es la pregunta de cuánto me demora un proyecto. Entonces, en la preproducción normalmente me demoro, vamos, o sea, a veces meses, unos aproximadamente unos tres meses, mínimo puede ser, digamos, un mes y medio, por solo entrar en tema de la conversación, o sea, en tema de qué tengo disponible del diseñador, ¿no? Porque muchos de ellos tienden a cuidar mucho la ropa que tienen, tienden a cuidar mucho el concepto, y es ahí donde comenzamos como a negociar, o sea, negocio yo mi parte estética, negocio mi estilo, les propongo eso, y bueno, tengo que llegar a convencerlos sí o sí, porque en verdad me enamora tanto la propuesta que tengo que llegar a que me digan que sí, pero eso, digamos, tarda, ¿por qué? Porque a veces las colecciones no están preparadas, no están terminadas, o a veces tiende a cruzarse con alguna presentación que tiene el diseñador, o la ropa a veces también la logra tener, o parte de la ropa la logra tener otro equipo de trabajo, se están trabajando otras producciones en paralelo, entonces yo también tengo que ir negociando eso, es por eso que me demora a veces bastantes meses, tengo proyectos en cola, o sea, ¿qué te puedo decir? Estoy trabajando múltiples proyectos en este momento, y lo hago siempre, porque tengo que esperar, son como que es una sala de espera y tengo que comenzar a agendar fechas, pero las fechas salen recién cuando organizo el equipo de trabajo, que eso ya viene a ser la parte de la producción. Cuando ya tengo el sí del diseñador, tengo las piezas disponibles, lo tengo convencido del concepto, ahora llega la parte de la producción, que en verdad es la parte más, digamos, sencilla en relación a que viene a ser la parte técnica, la parte de organización del grupo, la parte donde ya ese día, por fin, yo siempre relaciono a esto como un tema de cuando uno se casa, los nervios están siempre el mes antes, pero el día de la boda o te quedan dos caminos, te relajas mucho o te tensionas demasiado. En la moda, lo único que nos queda es sacarlo adelante, si nos tensionamos, todo el proyecto se cae. ¿Por qué? Porque a veces yo me encargo no solo de la fotografía, sino también de la dirección de arte, de la dirección creativa. Entonces, a cargo de mi persona, tengo a otra gente, ¿no? Por ejemplo, a los estilistas, a los maquilladores, los retocadores, el proceso de retoque ya también está planificado antes del proyecto, ¿no? Ya sé qué retocador tiene tal estilo para que pueda trabajar tal proyecto. Eso es un punto muy importante, quería hacer un paréntesis ahí. ¿Qué tan importante es un retocador, escoger bien al retocador, para una sesión editorial? Mira, yo antes lo consideraba como muy importante, pero en función a que yo retocaba las fotos. Igual lo hacen muchos colegas en el mercado, o sea, son fotógrafos y retocadores. Pero hay una, digamos, gran discusión en relación a eso. Cuando yo comencé a trabajar con retocadores externos, me di cuenta que cada uno planteaba un punto de vista muy distinto, muy particular. Y a veces no era mi misma percepción, o sea, no era lo que yo tenía en la cabeza. Y ellos le aportaban bastante al proyecto. Por eso es que siempre considero que los proyectos de moda son muy colaborativos. O sea, tienes a gente que te está constantemente aportando al proyecto porque es la idea que te aporten y no te resten. Inclusive el retocador tiene una forma particular de ver las cosas. Y yo, por ejemplo, soy más que, digamos, obsesivo por el tema de la piel o que quede bien el tema del retoque, por el tema del color. Que el retocador a veces se confunde con la idea de que solo retoca y deja la piel bonita. Cuando también los retocadores pueden trabajar con el tema de la colorización final. Y es ahí donde encuentras en el mercado que hay muchos retocadores que no saben colorizar. O también encuentras retocadores que saben llegar al color. Yo cuando, por ejemplo, me enfrento a un retocador que no sabe colorizar, yo me encargo el color final. Ya muchos retocadores con los que he trabajado ya conocerán qué tan pesado ha sido con el tema de los ajustes y ajustes de ajustes que hay que hacer. Porque el color me obsesiona, o sea, el revelado final me obsesiona y es ahí donde viene mi historia con el revelado, con el cuarto oscuro. Esa misma obsesión que tenía por quedarme ahí hasta que la foto terminara perfecta, la tengo ahora en lo digital. Y ahora justamente, pero ahora ya tengo, digamos, a una persona con la que tengo que compartir esa función, que es el retocador, ¿no? Que él dice que está bien. El retocador dijo ya, está bien, está perfecta la foto. Yo digo, no, pero le falta algo y de nuevo hay que volver a corregirla. Pero considero que es un proceso de aporte para que al final de todo lo que estamos haciendo es generando una pieza, una fotografía, tal cual como si fuera una pintura. Estamos siendo relativamente perfeccionistas. O sea, no estamos buscando que el cliente diga qué bonito, sino que la persona diga o el equipo diga, bueno, qué artística se ve la situación. No estamos, digamos, esperando que, por ejemplo, un cliente de un catálogo, bueno, no va a analizar más allá que la chica se vea sonriente y bien iluminada. Pero quizás en una producción editorial estamos trabajando bajo otra mirada, una mirada mucho más personal. Entonces eso creo que nos abre las probabilidades de la exigencia también. Somos más exigentes todavía porque somos nosotros y es nuestro trabajo. Es como que lo cuidamos, lo conservamos, ¿no? Así es. Este, mira, Carlos, saludos, Hugo, de México. Rolando Vázquez, de Costa Rica. Iván Terán, también, que está en México. Saludos, Iván. ¿Cómo estás? Este, Denise Canomi. Felicidades, te dice. Richard Agassi, que está en Taxco, México. Saludos. Y Rolando Vázquez, de Costa Rica, hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrentaste la situación de la pandemia? Y cuando tienes proyecto de sesión en exterior, ¿qué equipo utilizas? Sí, mira, la pandemia, como a todos, nos paralizó en general. O sea, en general tanto de que nos colocaba en dos caminos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la fotografía? Porque era una, ya no era una discusión acerca del, digamos, del futuro de las cámaras, acerca de que si algún género iba a ganarle a otro, ya. Ya el problema ya no estaba entre canonistas y niconistas. Ahora el problema era cuál iba a ser el futuro de la fotografía. O sea, la fotografía, ¿cómo se iba a desarrollar? Y es ahí donde yo también empecé a cuestionar ese punto, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la fotografía? Porque la fotografía es muy vivencial, o sea, no tiene que hacerse en contacto. O sea, no hay manera que lo pueda hacer a distancia. Pero sí pasó por mi cabeza la forma esta de hacer sesión, perdón, editoriales por medio de webcam. Se puso muy en tendencia. Existieron muchos fotógrafos que comenzaron a hacerse editoriales de ese tipo. Sí lo he visto, sí lo he visto. Books con modelos también, que estaban obviamente en pandemia, sí. Obviamente que fue un recurso plasmado por un fotógrafo extranjero. Luego ya en Latinoamérica se expandió también ese estilo de hacer las cosas. Pero se perdía algo. Podías sacar una foto muy bonita con una modelo, pero ¿cómo hacías para una editorial? ¿Cómo hacías para el tema de las prendas? ¿Cómo hacías para el tema del maquillaje? ¿Cómo hacías para algo más complejo? No, entonces ahí justamente yo es donde me cuestionaba y pasé meses así cuestionándome cómo hacer hasta que vi por ahí, por Chile, me parece que ya algunos fotógrafos estaban utilizando la mecánica de mandarle la ropa a la casa de la modelo, que la modelo se maquillara con una clase vía Zoom con el maquillador. Es casi como capacitarla a la modelo. Pero ahora faltaba el tema del espacio. La modelo tenía que trabajar en su casa y tenía casi que acondicionar todo en relación a eso. Tema de iluminación, todo ello. Claro, es como decirle a, no sé, yo siempre lo comparo otra vez con las bodas. Es como decirle a una novia, háztelo tú misma, ¿no? Tú ahí tienes tu ropa y hazte la sesión tú misma, ¿no? Es imposible, o sea, sea para el género que sea, siempre soy muy abierto con ese punto. Para todos era difícil, no había género que se salvara. Entonces, descarté esa opción porque algunos diseñadores comentaban que la logística era muy pesada por el tema de enviar ropa, luego desinfectarla, regresar, y a veces la modelo no sabía exactamente cómo iba la ropa, porque a veces algunas cosas son tan complejas que la modelo se colocaba un pantalón como un polo, o se colocaba un sombrero como una bufanda. Entonces, la modelo no sabía específicamente si no tenía indicaciones de un estilista o de un diseñador. Entonces, era todo como que muy a la, todo era muy incierto hasta que comenzaron a abrir la cuarentena y yo también ya para eso, como mencionaba anteriormente, ya estaba conversando con diseñadores, ya tenía planificado producciones que iban a demorar dos meses, obviamente que demoraban dos meses porque todavía faltaban algunas piezas por terminar, algunos no querían, digamos, disponer de las prendas por el tema del contagio, todavía mucho, había mucho miedo sobre eso, ¿no? Luego, cuando ya pasó un poquito este tema del miedo, del miedo extremo, ya comenzaron a ser más flexibles y la ventaja es que ya comenzaron a disponer de llevar las prendas o de dejarlas, pero siquiera ya era posible hacer las fotos en físico. Ya no era que un Uber te lo llevara a tu casa y a ver qué pasaba si el Uber nunca llegaba también, ¿no? O sea, entonces no había seguridad en muchos sentidos, muchos tenían miedo de empacar sus cosas. Además, es como si yo empacara todo tu equipo, para un diseñador es lo mismo, ¿no? Y se lo dejara un taxi, ¿no? Y que lo lleve a algún lado para que la persona trabaje con eso. ¿Y no era la de Dios? Sí, entonces todo era así muy incierto hasta que, como te comento, trabajé, tuve conversaciones de dos meses, así en plena pandemia, de proyectar una producción futura. Siempre era eso, proyectar una producción futura. Hasta que se dio, ¿no? Con esta apertura de la cuarentena. Ya fue mucho más, obviamente, flexible, pero igual hay limitaciones. Ojo, las limitaciones siguen siendo el trabajo en exterior, ahora tenemos que buscar más bien locaciones, tenemos que estar como que bien atentos a que trabajamos en espacios cerrados, no podemos llamar mucho la atención, porque lamentablemente el equipo de trabajo tiene, pues, mínimo a siete personas, ocho personas, o hasta más. Entonces... Aunque no lo creas, el día de hoy estuve dando una vuelta por Barranco. Sí. Y vi que estaban haciendo una sesión de fotos, una producción para vestidos de novia. Bueno, la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. Así es. Yo pensé que eso yo lo iba a ver de aquí a un par de meses más, pero era un equipo regular, estábamos hablando de por lo menos siete, ocho personas. Ah, bueno. Bueno, me imagino que eso se está trabajando según cada municipalidad. No lo sé, no he ido a averiguar acerca de qué permisos tenemos, qué flexibilidad tiene el fotógrafo ahorita, no lo sé. Lo único que sabe es que, obviamente, no se puede tener como que un grupo humano como que muy cerca, ¿no? Y sí, raro, ¿no? Y el tema, bueno, que ya también se ven demasiadas fotos ahorita con mascarilla, pues no, o sea, yo creo que se han perdido muchas cosas como la expresividad, porque ya veo muchas producciones, pues, con la modelo con mascarilla, y ya no sabe si está sonriendo o si está triste, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte también de la nueva estrategia comercial que tienen las marcas, porque muchas marcas han lanzado líneas de mascarillas, han lanzado líneas de protección en relación a la bioseguridad. Pero creo que esa, por ejemplo, es una cosita que no me gusta a mí, ¿no? O sea, poner, o sea, taparle la boca, es como taparle los ojos a una persona en una fotografía. La boca expresa muchísimas cosas. Tiene que ser más expresiva con la mirada, porque en ese momento tú no puedes saber si está sonriendo, si está molesta, teniendo los dientes, nada, todo es por la mirada, netamente, y sí, tienes razón. Ahora, se utiliza bastante el tema de la mascarilla, porque ya está siendo parte del outfit en sí, de las personas del día a día. Sí, yo, bueno, de aquí a dos semanas todavía voy a estar haciendo unas fotos, esas son las primeras fotos con mascarilla que voy a hacer, porque todas las que he elaborado han sido sin mascarilla, o sea, la modelo ha sido la única que ha estado sin mascarilla, todo el equipo tenía que estar protegido, y es por justamente este punto, no de la expresividad. O sea, ya llega un punto que tenemos que cuidarnos, pero la modelo va a ser la única que se va a expresar en ese momento, y tenemos que ver su boca, ¿no? Tenemos que ver sus labios. Entonces, mis fotos son, tengo varias fotos post-pandemia, y la modelo está sin mascarilla, o sea, me interesa mucho ahorita que la modelo no presente en todas sus fotos, pues, mascarilla, o sea, yo sé que tenemos que cuidarnos, pero el tema tampoco no es perder parte de nuestra estética, parte de nuestra manera de trabajar, ¿no? Juan Carlos, Juan Carlos, este, mira, Javier de Nomar pregunta, ¿no? En la fotografía de estudio, ¿cuál es el equipo que utilizas? Lentes, este, flash, o este, cajas de luz, ¿no? Ok, sí, para conectar la pregunta de, también de la persona, este, que te preguntó anteriormente, yo utilizo regularmente un objetivo fijo, un objetivo a partir de 50 milímetros, ¿no? Cuando, en verdad, cuando yo empecé con esto de la fotografía, yo era muy, muy, estaba muy conectado con el tema del teleobjetivo, ¿no? Con el tema del teleobjetivo pesado, y todo esto, pero luego, y quizás eso vino por mi acerca, por obviamente mi experiencia con la prensa, porque tenía que hacer muchas fotos a distancia, ¿no? Algunas fotos tenía que andarlas de cerca, pero también algunas fotos tendría que alejarme bastante, porque a veces no se nos dejaba, pues, acercarnos a un político, acercarnos a un personaje, digamos, este, sumamente importante, por así decirlo. O en conciertos, por ejemplo, cuando tenía comisiones de conciertos, todo era casi tele, ¿no? Entonces, esa costumbre se me fue cuando comencé a trabajar en moda, porque comencé a acercarme más, comencé a utilizar objetivos de 50 milímetros, ¿no? Y también por el tema de la flexibilidad. Uno a veces, cuando estaba con un tele, no se puede mover, la verdad, no, no se puede mover tan rápido. No, no se puede mover tan rápido. O sea, no puedes como que agacharte de una forma tan flexible, porque el objetivo pesa. Tu cabeza está pensando en que esto pesa, esto me cansa. Y no nos deja mucho tiempo como para pensar, obviamente, que tenemos que crear, como que tenemos que iluminar, de cierta forma, porque estoy pensando que tengo acá algo que pesa, un montón de kilos. Y se siente. ¿Cómo? Es costumbre, porque conozco algunos fotógrafos que, por ejemplo, ellos se sienten más cómodos con un 70-200. Que no es un lente pequeño, ¿ah? Sí, sí, sí. Es un lente grande, es un lente robusto, y en algunos casos es un lente pesado. Sí, sí, sí. No, de todas maneras, lo comparto contigo, porque cuando trabajaba en prensa, tenía que llevar todos los lentes. Y los tenía que llevar en una bolsa, como un cangurito. Pero como lo distribuía de esa manera, quizás mi cabeza, o, bueno, mi trabajo, me decía, tengo que tener todos los lentes porque no sé qué va a pasar. Y cuando cambié mi chip, porque eso es cambiar un chip a moda, dije, no, ya no puedo tenerlo todo en canguro. Ahora tengo que planificar la iluminación, tengo que planificar con qué objetivo. Como ya mi cabeza está en planificar, ya dije, ya no quiero cargar con este peso. Mi cabeza más bien estaba pensando en que tengo que llevar este objetivo adecuado. Es como alistarte un día antes. Porque ya todo estaba preparado. O sea, con qué distancia focal iba a realizar esta producción porque me iba a brindar cierto tipo de estética. Entonces ya iba como que con los objetivos adecuados. Aunque últimamente he estado trabajando mucho con 16 milímetros, mucho con angulares. Y es porque he estado distorsionando bastante a la modelo. He estado trabajando bastante con la distorsión del volumen, la distorsión de la perspectiva. Entonces he regresado al origen al trabajar mucho con angulares. Pero obviamente que hay una regla que te dicen que las personas no se deforman. Siempre te dictan que las personas no se deforman porque para eso está el 50, para eso está un tele. Y te dicen, y como que eso está en tu cabeza, está en tu cabeza, pero cuando uno comienza a ver condiciones estéticas sumamente distintas, ahí justamente viene la parte de la influencia de muchos fotógrafos japoneses, es donde comienzo a trabajar con el gran angular. Comienzo de nuevo a distorsionar la forma porque comienzo también a buscar una nueva estética porque al final de todo es una nueva manera de ver a la modelo, una nueva manera de ver la ropa. No es la forma en cómo lo están viendo las personas ni mi persona misma. Lo está viendo en mi objetivo. Mi objetivo es el que está buscando esa nueva forma. Y a pesar de que yo me saque la cámara o la baje, yo no la voy a ver así. No la voy a ver distorsionada. No la voy a ver como que con esa perspectiva. Eso solo lo puedo lograr a través de mi visor. Entonces son, digamos, ventajas que justamente nos dan las cámaras. Porque las cámaras son como una una suerte de extensión en sus ojos. Lo que no podemos ver, bueno, con la cámara se hace. Con la cámara se desenfoca un fondo, con la cámara se distorsiona algo. Y en relación a lo que es iluminación, utilizo mucho iluminación mixta, o sea, de luz natural, luz artificial. Utilizo, cuando utilizo la luz artificial, la utilizo mucho con sombrillas translúcidas. Utilizo muchas sombrillas translúcidas. Utilizo muchos reflectores. Utilizo, o sea, de luz suave, utilizo bastantes sombrillas. Y para luz duro utilizo bastantes reflectores. O en este caso, las aletas, que son los bar durls. También las utilizo bastante. Me gusta rebotar mucho la luz. O sea, me gusta mandarla de rebote porque a veces considero que se siente muy ambiental. La estética que brinda es bastante natural, ¿no? Porque ya de por sí, cuando trabajamos con flash, se siente el flash. Pero la idea, cuando se trabaja también, en muchos casos, con una iluminación artificial, es que el espectador también trabaje un poquito y diga, ¿será con luz artificial o será con luz natural? Ese cuestionamiento hace que justamente nosotros estemos buscando una estética también muy particular, ¿no? Como una estética más buscada. Le damos más trabajo al espectador. Y creo que eso también es válido, ¿no? Ya. ¿Y utiliza bastante flash? ¿O también haces fotos con luz natural y rebotadores? Trabajo bastante con luz natural cuando la tengo. Cuando tengo luz natural, cuando puedo planificarla, pero también me peleo con ella cuando sé que no la voy a poder controlar. Cuando sé que el espacio, la locación, la estructura, no me va a dejar trabajar con luz natural porque hay un muro que bloquea la luz o porque hay un techo que no me deja que la luz ingrese, pues me peleo. Me peleo con ella. Tiendo a utilizar luz artificial, pero también tengo que ver el tema de las texturas de la prenda. A veces, cuando uno utiliza un, digamos, un modificador, el modificador tiene la facultad de reflejarse en la ropa. Si es muy brillosa, si es, digamos, tiene, o si la superficie, digamos, tiende a ser muy reflectiva, el modificador se refleja. Y es ahí donde justamente uno quizás no le gusta cómo se refleja una caja de luz, un octavo, no sé, hay muchos fotógrafos que no les gusta cómo se refleja eso en su prenda, en su espacio. Entonces, ahí es donde tengo que ver qué modificador genero para que el reflejo tampoco no sea un problema. ¿Y también tiene que ver la marca de los modificadores, digamos? La marca de los modificadores. ¿Es el tipo de tela, el tipo de, no, de las telas translúcidas, puede ser? Sí. ¿O no te interesa? Sí, claro. Interesa. Interesa en el sentido de la temperatura de color, por ejemplo, que te provee tal softbox, porque, por ejemplo, actualmente tenemos tantas alternativas en relación a qué softbox comprarme, qué octavox, qué sombrilla translúcida, qué sombrilla plateada. Hay tantos materiales, pero justamente esos materiales también evocan el resultado. A veces las temperaturas no son deseadas, algunos modificadores que pueden orientarlo hacia el cálido, algunos que lo orientan hacia el frío, algunas marcas también no son acoplables al 100% con la marca de los flashes. Entonces, creo que todo se abre a una discusión de que si te funciona para lo que estás necesitando, está bien. Porque al final de todo, se termina dando en relación a funcionalidad. Si te funciona. Porque puede que te compres el modificador más bonito, pero puede que no sea tan cómodo engancharlo a tu equipo. Puede que no sea tan cómodo inclinarlo de tal forma. Puede que no entre en eso. ¿Con qué marca te estás trabajando actualmente, Juan Carlos? Yo actualmente estoy trabajando con Wong Bao, con Jong Noh, en relación a lo que es iluminación. En relación a lo que es iluminación. ¿Y en relación a modificadores? En relación a modificadores, tengo que comprar, lamentablemente, la marca de modificadores de mis flashes, porque mis flashes, digamos, tienen la rosca no dedicada, no dedicada, no es la universal, no es la famosa montura Bowen. Entonces, esta marca me pide que le compre todo, digamos, todo de ella, ¿no? Entonces, ya obviamente yo hace unos años pensé, ¿no? ¿Qué modificadores necesito? Justamente por esto de buscar mi estética, mi manera de hacer las cosas. Al mencionar, lamentablemente, ¿no te sientes cómodo con esos equipos? ¿Cómo? No, 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 solo que son muy dedicados, o sea, no me permite la circunstancia de universalidad. Claro, me gustaría colocar a veces algo, pero no, tengo que pensar que tengo que llevar el otro flash con el otro modificador, y así como que se tiene que planificar todo, ¿no? Y creo que está bien, porque eso también me permitió a mí generar un orden. Creo que los fotógrafos son bastante ordenados en eso, porque creo no, he visto fotógrafos desordenados y también he visto fotos o sesiones en donde no ha tenido radios, donde se ha olvidado algún modificador, algún accesorio, solo algo, algo mínimo que te falte, pues simplemente la sesión se cae, no ha pasado tantas cosas dramáticas. ¿Modificador que más habías utilizado en lo largo de tus sesiones? Modificador, la sombría traslúcida, es el modificador que más quiero, que más utilizo, primero por el tema de la expansión, por el tema de la expansión de la luz, ¿no? Y segundo porque es súper portable, la he podido llevar a todos lados y he podido pasar por lugares chiquititos y simplemente la he desarmado en un segundo y la he vuelto a armar, ¿no? Las sombrillas, trabajo mucho con las sombrillas y para obviamente controlarlas al 100%, he tenido que trabajar en muchos casos con un boom stand, con un boom para poder, digamos, direccionarla correctamente, porque a veces el mismo tamaño de las sombrillas hacen que a veces tengan topes que son súper incómodos en los parantes, ¿no? Entonces, es ahí donde tengo un boom que me permite tener una angulación bastante exacta, ¿no? porque es el problema que le encuentran a la sombrilla, es el tope, en el momento que se inclinan comienzan a golpear ahí con el parante, no les permite mucha flexibilidad en angulación, así que ahí tengo que buscar otro recurso en relación a lo que es el soporte, pero me gusta la flexibilidad, a mí me gusta mucho la flexibilidad. Y Juan Carlos, ¿nos puedes mostrar tu portafolio, tus fotografías, si vamos hablando sobre ello? Sí, sí, claro. Aprovechamos también, este, bueno, Abacuc Ocaram, te saluda desde México, desde Taxco, y este, hace la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lente que más utilizas, no? El lente que más utilizo es un 50 milímetros, un 50 milímetros 1.8, en verdad todos los lentes, bueno, dentro de los lentes con los que trabajo es un 16-35, 2.8, un 50 fijo, y un 70-2028, pero sospechosamente nunca las utilizo en toda su apertura, nunca utilizo su apertura máxima, y eso se debe a una, digamos, un planteamiento estético que también me he querido montar, ¿no? No, no, no vas a ver muchas fotos desenfocadas en mi trabajo, no utilizo, no utilizo mucho el recurso del bokeh, ¿no? Este, pero los elijo así, o sea, los elijo a esos lentes por el tema de la calidad, por el tema de la gama, ¿no? Pero no, no estoy trabajando constantemente con esos diafragmas con los que vienen. Ok, este, mira, este, Nano Salvatierra, saludas, saludas al profe, dice, Y, y te, te hace la pregunta, ¿la modelo es importante? ¿Es necesario para mostrar su rostro siempre? ¿O qué tan importante es? ¿O cómo es que es esto para poder llegar a la, a la modelo indicada para, para cada sesión, o para cada editorial, o para cada sesión de moda? Exacto. Claro, claro, lo importante, eh, muy buena pregunta, la parte de la modelo, la parte de la modelo me parece que es fundamental, ¿no? porque la modelo es la protagonista, yo lo, siempre lo comparo con el tema, con el tema actoral, si vas a contratar a un, eh, actor, pues que sea actor, que no sea un comediante, que ese momento va a improvisar de actor, o que no sea nada más una cara bonita, que pueda llegar a volverse actor, eso no va a pasar, es más, ya lo hemos visto en producciones televisivas, o, o, o producciones en el cine, donde personajes que no son actores, toman ese papel, y sabes que no es creíble, nos quedamos sentados, y decimos, pero no, no, no creo, no creo a su llanto, no creo, no creo en su, en su, en su diálogo, y es acá donde vemos que, eh, la modelo es importante, sí es importante, es más, los castings, los castings, en relación a las modelos, porque no es exactamente como que, escojo a la modelo tal, sino que hago un casting, eh, tengo probabilidades, y en relación a esas probabilidades, el ajusto a la propuesta, a la modelo, el ajusto a la propuesta, a ver si la morfología de su rostro, va a entrar en el tema del maquillaje, a ver si puede realizarme también el acting, que yo también estoy pidiendo, no, porque si la modelo no puede interpretar eso, o si la modelo le va a calzar muy mal el maquillaje, pues para qué, para qué la estoy llamando, o sea, sé que va a verse muy mal, estéticamente hablando, o sea, y encima todavía no me va a poder, generar el acting que yo quiero, porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? puedes, la propuesta es que te veas muy inerte, como que muy sin vida, muy, eh, las poses tienen que ser muy abstractas, ¿sabes qué? no va a ser la clásica sesión de fotos, donde tienes que sonreírme, ni tienes que poner, digamos, tu, tu, tu rostro más angelical, tienes que cambiar en ese momento de chip, y la modelo tiene que interpretarlo, en ese momento es como si le, diez es un guión, ¿no? Tiene que leerlo, tiene que interpretarlo, y en ese momento personificarlo, ¿no? Realmente no es un poco de, de esta sesión para la marca Luquie. Sí, lo, sí, lo que pasa es que estas son, eh, editoriales, son, son editoriales que han sido publicadas en estos medios, ¿no? Entonces, esta es el, eh, una revista de moda, eh, llamada Loic, entonces, la editorial se llamó Pailar, ¿no? Estas son algunas de las fotos que salen de la editorial, este, son cuatro de las nueve, diez aproximadamente que fueron seleccionadas, ¿no? Y para estas fotos yo utilicé lo que era la luz mixta, ¿no? La combinación de luz natural y la luz artificial, ¿no? Para esto también, sí. Que, que siempre todos tienen en la cabeza, ¿con qué esquema, o cuál fue tu esquema de iluminación en, en el caso de este editorial? Sí, mira, siempre estoy buscando, eso es interesante porque con la luz natural, una vez dice, uno a veces dice, ¿puedo tener esquemas de iluminación con la luz natural? Sí puedes tenerlos, pero el tema es que hay que ser muy específicos con la hora, y es ahí donde de nuevo viene mi parte de planificación, mi preproducción, tiene que parametrar a qué hora vamos a hacer las fotos, porque si no la proyección de dirección de luz natural, no se va a desarrollar de esa forma, ¿no? o en todo caso la textura del espacio, de la luz y la sombra del espacio, no se va a reflejar de esa forma, si voy a una hora incorrecta, o si voy a una situación climática también incorrecta, pero mi iluminación siempre está parametrada en un tipo Rembrandt, en un tipo Butterfly, siempre estoy tratando de buscar que la luz esté bien alta, es un parámetro que casi siempre planteo, porque me parece que le genera una circunstancia volumétrica, o sea, bastante buena, cuando tengo que iluminar, por ejemplo, un cuerpo completo, trato de que la luz esté bien alta, igual para algunos proyectos he estado con luz bien lateral, bien contrastada, pero va a depender del proyecto, a veces requiero que la sombra domine casi toda la imagen, y haga que algunas partes de la prenda también se vayan perdiendo, en este caso no he perdido detalles de la prenda, porque la prenda tenía demasiados detalles, demasiada textura, demasiado acabado en la parte serigráfica y demás cosas, entonces, no podía darme el lujo de perderla, de utilizar una luz demasiado contrastada, tiene contraste, pero no me podía dar el lujo, por ejemplo, de utilizar snoots, o utilizar reflectores más pequeños, la luz es relativamente amplia, pero contrastada. Carlos, ¿y por qué buscaste esas locaciones? O sea, ¿cuál es la intención? La intención se debe al tema del color, o sea, el color, siempre busco los espacios o las locaciones por el tema del color y la textura, o sea, siempre busco que el espacio no sea solamente eso, o sea, no solamente sea la locación bonita, la locación que especialmente sea agradable para el equipo humano, porque a veces hemos ido a trabajar en lugares espantosos, donde normalmente uno va y dice, pero esto no es bonito, esto se ve como abandonado, se ve como muy tétrico, pero estéticamente nosotros vemos, más allá de eso que es evidente, por así decirlo, fotográficamente le vemos la belleza a esa condición, pero esa belleza la vemos en relación a lo que viene a ser el concepto de la prenda, al concepto también de los colores que están utilizando, entonces esta locación se determinó justamente por este conjunto de cosas, por la relación de la textura que me iba a desarrollar a cierta hora, y la relación de los colores que me tenían que relacionar a esta idea también de las prendas, porque en sí la paleta de colores que he utilizado tiene que ver mucho con los colores de la prenda, si se dan cuenta he utilizado mucho los azules, los rojos y los verdes, entre amarillos también, entonces he ido intercalando entre fríos y entre cálidos, pero los cálidos bastante bajos, para que obviamente no exista como que un salto en una u otra foto, sino que se vean bastante parejos, ¿no? ¿Y en esas fotos no hay edición que yo pueda ver solo revelado? En estas fotos hay un retoque digital, sí, hay un retocador digital que ha trabajado acá, y ha trabajado de una forma muy sutil, la idea, por ejemplo, de las fotos que yo trabajo es que la piel se vea limpia, pero de ahí que no me borra absolutamente nada, o sea, que no borre nada de lo que no está en la foto, o sea, soy muy cuidadoso con el tema de no borrar, por ejemplo, postes, no borrar objetos, porque eso considero que es trabajo el fotógrafo, que el fotógrafo debe de pensar, concientizar, como canalizar, qué está pasando, qué está saliendo atrás, si hay un objeto tirado, pues voy con una bolsa y lo tiro, si trabajo en exteriores, obviamente, y si puedo hacerlo, ¿no? O se oculta con el cuerpo de la modelo, o sea, tengo que ver qué recurso manual o físico utilizo para que la foto me salga perfecta, porque al final de todo, repito esta parte, buscamos eso, ¿no? Que la foto se vea bien, que se vea bien porque es nuestro trabajo al final de todo, es nuestra búsqueda. Así es, con respecto a tu organización, Félix Centurión, de Argentina, nos preguntan, hola Félix, ¿usas algún tipo de aplicación para programar las sesiones de exteriores, ya sea en Android o iOS? No, 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 no utilizo ningún tipo de aplicación, o sea, hay aplicaciones estándar de tipo Cenami, ¿no? Que te dan una, digamos, un acercamiento a lo que va a pasar el día, el día siguiente, pero a veces no es exacta, no es exacta porque es una situación climática natural, entonces, ¿qué pasa si la situación climática no es la adecuada? Es el punto, ¿no? Por ahí podría verla, digamos, podría orientar la respuesta. Bueno, si la situación climática no es adecuada, pues te queda cancelar las fotos, o te queda tratar de inventar la iluminación, pero inventarla requiere de nuevo de creatividad, porque al final de todo es hacer algo desde cero, pues, ¿no? O sea, ya se fue el sol, no voy a tener este tipo de acabado, ahora tengo que tener mi plan B, con mi iluminación artificial, para que esto, pues, no se me caiga, porque al final de todo podemos lograr unas fotos, pues, que no estaban dentro de mis planes, y que al final de todo no me gusten, eso sería malo, ¿no? Que no me gusten las fotos que he sacado. Así es. Acá les muestro un poquito más de algunas otras editoriales que he venido desarrollando, por ejemplo, esto fue para otro medio, estas fotos sí son en interiores, no en estudio en particular, ¿no? Donde se utilizó una especie de intervalo de fondo oscuro y fondo blanco, esto dependiendo también de la dinámica que íbamos a darle a las fotos, no, 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 digamos, no todas las fotos se tenían que realizar bajo el fondo blanco estrictamente, también queríamos que las prendas negras se colocaran en el fondo negro, lo cual a veces parece ser una locura, el poner prendas oscuras sobre fondos oscuros, porque puede llegar a que se pierda, ¿no? La, la, el detalle de la prenda, pero con la iluminación adecuada se puede llegar a rescatar, se pueden llegar a rescatar esos detalles de las prendas que son más contrastadas, son más oscuras, todo tiene que ver con la iluminación. Por lo menos en este tipo de fotografías que nos están mostrando ahora, ¿qué esquema fue el que, el que predominó en la sesión? Los esquemas que predominaron fueron el Rembrandt, el esquema clásico, el Rembrandt, y en muchos casos también plantea una luz muy cenital, muy, muy cenital, lo que pasa es que cuando se plantea la luz cenital, el viaje de la luz termina siendo más provechoso para el tema de la prenda, se termina exhibiendo correctamente, se termina iluminando, pero la modelo te va a quedar con una sombra dramática, súper dramática en la cara, para lo cual teníamos que ir regulando el tema de su acting, el tema de que me mantenga la postura del rostro en relación a la luz, entonces íbamos trabajando en relación a lo que era el acting de la modelo, y la iluminación que yo tenía, o sea, la modelo tenía que parametrarse a la luz que yo tenía, no es al revés, que la modelo podía actuar como ella quisiera, sino que tenía que parametrarse a lo que yo indicaba, ¿sabes qué? No puedes agachar mucho el rostro, porque si no, te va a quedar mucha sombra en el mismo, entonces iba a tener que darle indicaciones, porque la modelo, algunas con mucha experiencia se van dando cuenta, ojo, ya saben que la luz no le está pegando bien, y en algunos otros casos, las modelos pues en ese momento están tan metidas en su mundo, en su acting, que no se están dando cuenta que están ocultándose el rostro en relación a la luz, ocultando un poco de la sombra en relación a su forma o a su movimiento, entonces ahí es donde tiene que ir uno indicándoles, pero he trabajado también con algunos modelos que ya se sabían dónde estaba la luz, o sea, ya tenían un acercamiento bastante cercano a la fotografía, porque ellas mismas veían cómo le caía, entonces ya ellas mismas ayudaban un poco en relación a girar su rostro en esa condición, eso me parece importante, porque esa parte es muy humana, muy de nosotros, como humanos en relación a lo que viene a ser con la otra persona, que es una modelo, pero tampoco es una muñeca, o sea, no es una muñeca de plástico que solo quiere salir bonita, sino que también la relación que tenemos que tener nosotros termina siendo muy humana, porque en ese momento puede que la postura sea increíble, pero ¿sabes qué? de una forma delicada o de una forma bastante detallada, uno tiene que ir indicándole, ¿sabes qué? tu cuerpo tiene que estar de esta forma, o tu rostro tiene que estar de esa forma, ¿no? y todo en pro, obviamente todo en pro de la estética de las fotos, no voy a hacer nunca que una modelo, por ejemplo, salga mal en la foto, pues no creo que nadie quiere eso, ¿no? que la modelo salga mal, o sea, estéticamente hablando, ¿no? que salga, no sé, con ojeras demasiado exageradas, con zonas que quizás se han iluminado incorrectamente, porque eso sabemos que no se puede llegar a retocar, o sea, una vez que ya iluminamos mal, ya eso en el retoque va a ser bien difícil de eliminarlo, pues, ¿no? tenemos que iluminar bien en un principio. Así es. Acá tengo otra producción, bueno, esta es un, una producción, que se trabajó, por ejemplo, con un fondo holográfico, estos fondos que, que son reflectivos, ¿no? y que son bastante, este, tienen una relación bastante galáctica, ¿no? Entonces, se utilizó con esta función, o sea, esto es parte de la, la dirección artística, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de que el concepto que se, se plasmaba en las prendas, también estuviese anexado con el fondo, ¿no? Porque las prendas eran, digamos, bastante futuristas, ¿no? La, la, la inspiración que se tuvo para la creación de ellas, tuvo que ver con el tecno chamanismo, ¿no? Una especie de combinación entre lo espiritual y lo, y lo, y la máquina. Entonces, se tenía que ver como, justamente así, ¿no? Súper futurista, lo futurista se tenía que ver en relación al estilismo así, como por ejemplo, la primera forma, no, perdón, la tercera forma, que viene a ser como una especie de composición en la ropa, donde la modelo tiene bastantes capas, como que no, lo único que se ve humano es la nariz, y un poquito la cintura, pero de ahí es como un bloque de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos justamente, trabajar en esta producción, ¿no? Que se vea, digamos, todo relacionado a lo digital. Por lo que veo, tiene un material que refractan mucho la luz, este, ¿cómo haces, o, este, cuál es la salida más conveniente cuando se tienen fondos que refractan mucho la luz? Sí, mira, la, las, las salidas más rápidas que uno puede llegar a tener son el de mantener la luz bien elevada, ¿no? El mantener la luz bien elevada va a darnos como resultado el que el, el destello del mismo flash o el reflejo del modificador no se, no se sienta, ¿no? Y pasa que como este fondo era reflectivo y queríamos que sintiese esta idea de casi como un efecto agua, como un efecto de, de, de acabado de luz y sombra, al frente teníamos objetos que justamente le causaban esta oscuridad por partes, ¿no? De manera intencional, o sea, se buscaba que no se reflejaran personas ni flashes, sino que se reflejaran formas. Por eso es que me queda un reflejo entre blanco y negro, pero no se define ahí una cosa, o sea, una, no hay una persona, no hay un color de, de una persona, por ejemplo, en tono rojo. Se hubiera reflectado una persona o un objeto si es que lo hubiésemos hecho de esa forma, obviamente, porque atrás estaba el equipo, este, pero colocábamos objetos para que esto, este reflejo, pues, se dispersara de esta forma, ¿no? Entre el blanco y el negro, y al final tuviésemos este, este tipo de acabado, ¿no? Interesante. Ok, este, mira, es Liz Meléndez, no, te consulta, ¿no? Este dice, ¿qué tan importante es la improvisación frente a algunos imperfectos en la sesión fotográfica? Muy importante, buenas noches Liz, muy importante por el tema de que nosotros siempre estamos a cargo de esa producción, entonces siempre tenemos que pensar de que la culpa no la puede llevar el maquillador, no la puede llevar el productor, no la va a llevar la modelo, la culpa de desarrollo, digamos, de fotos que puedan salir súper mal, la va a llevar el fotógrafo, porque al final de todo es el que tiene las fotos en la memoria, y es el responsable o el propietario intelectual de las mismas, entonces a veces se puede exactamente caer algo en la sesión fotográfica, ¿no? en relación a la iluminación, en relación a lo que es el tema del maquillaje, etcétera, se pueden caer muchos factores, pero uno tiene que saber, digamos, improvisar, pero también de manera consciente, o sea, saber que esto no funcionó, pero eso no demanda que en la tercera foto yo ya pierda el concepto, o pierda la idea, y ya la saque sobre cualquier fondo, ya me cansé, y que se coloque como yo, como pueda salir, ya es como tirar al abandono la producción, ¿no? ¿Qué pasa cuando a veces estamos cansados? ¿Qué pasa cuando algo malo sucede en la sesión? Pero es porque a veces no podemos controlarlo, pero lo que tiene que estar siempre presente, es que tenemos que improvisar con plena conciencia, que somos responsables de todo esto, y que nuestro arte tiene que acabar hasta el último segundo que tenemos las fotos, ¿no? A pesar de que todo ha salido mal, el concepto se mantiene, la idea se mantiene, ¿no? Es como ser muy fiel hasta el final, a pesar de que estés cansado, de que todas las cosas salgan mal, tú estás por encima de eso, y creo que eso lo siente de todas maneras la gente que está haciendo fotos contigo, ¿no? A ver, por lo que veo, haces sesiones en exteriores, lo sé, pero cuando haces sesiones en exteriores, ¿cuál es el tipo de flash que utilizas para poder ayudarte, un poco para contrarrestar ciertas sombras que suelen haber? Sí, mira, yo no utilizo, por ejemplo, flash de relleno, o sea, el flash para levantar las sombras no lo utilizo, por el tema de que a veces no quiero que la sombra de la luz principal se me destruya al 100%, lo que sí utilizo bastante son reflectores, son rebotadores, eso sí, porque el levantamiento que me permite en relación a lo que es la sombra es mucho más delicado, mucho más sutil, ¿no? y lo manejo de acuerdo obviamente a la distancia del asistente, ¿no? que se encuentre en ese momento, o puedo dominarlo con la localización del rebotador también, pero es muy sutil, casi siempre con el tema de las sombras lo resuelvo con reflectores, en vez de luz de relleno, porque a veces la luz de relleno me puede llegar a aplastar la sombra principal, y eso es lo que yo no deseo, porque mis fotos siempre tienen detalle en contraste, o sea, siempre es lo que trato de que se conserve, de que se quede ahí, ¿no? eso le permite tener a la foto mayor cantidad de volumen en relación a los pliegues, en relación a la textura, o sea, creo que eso es fundamental porque estamos fotografiando prendas, pero no solo prendas, sino también espacios, y creo que el espacio también tiene que representar esa idea de que se vea texturoso, que se vea táctil, táctil, esa idea de que se vea tangible, ¿no? de que el espectador pueda tocar eso, entonces eso es lo que siempre trato de mantener en mi trabajo. Entonces, ¿te gustan que las sombras, digamos, cuando es el sol, sean muy marcadas en este caso? Sí, exacto, 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 cuando hay sol me gusta que se proyecten bastante duras, ¿no? Y cuando tenemos que utilizar una proyección de día nubricional, como en este caso, estoy colocando ahí una otra editorial, la proyección acá es sumamente inversa, este es un cielo completamente distinto a este, porque este día fue nublado, súper, súper nublado, pero se buscaba, se buscaba esa textura en este caso, se buscara que el cielo nos presentara un aspecto muy minimalista, ¿no? nos presentara un aspecto muy limpio, sin detalles, sin muchos acabados, este, porque la relación del concepto y la relación de la paleta de colores también tenía que ver, y tenía que ser así, ¿no? Tenía que ver con el volumen, pero tenía que ver, digamos, un fondo que me presentara poca textura, poco acabado, ¿no? y la idea principal siempre fue el de desarrollar planos y formas en relación a lo que era una situación ascendente, ¿no? Como una cierta de escalera, es por eso que te he puesto esas tres piezas que presentan esta misma forma, las composiciones las he ido variando para que al final de todo, cuando tú veas toda la editorial completa, se vea esta relación ascendente y descendente, ¿no? Por eso es que he trabajado de esta forma, para esta editorial, por ejemplo. ¿Y en este caso utilizaste luz artificial o solo fue la luz ambiental y natural que tenías? No, la luz ambiental era muy mala, muy, muy mala, o sea, era un día muy malo en iluminación para el modelo, ella se veía oscura al 100%, los pliegues no se destacó, los pliegues o la textura de la ropa se ocultaba al 100%, y simplemente tuve que ya para esto, ya tenía el equipo ya armado, ya se tuvo que trabajar con luz artificial, con un esquema determinado también, porque la luz de ambiente era muy mala, o sea, teníamos el cielo, teníamos el aspecto, la estética del fondo, pero ya, ya logramos eso, ahora sabemos que tenemos una consecuencia, tenemos mala iluminación para la modelo y para la ropa, entonces ahí teníamos que andar como que jugando, viendo qué ganamos por este lado y qué perdemos, y cuando perdemos tenemos que verdimentarla. ¿Resolviste con rebotadores? No, con luz artificial, acá utilicé luz artificial, sí. Aproximadamente, ¿de qué potencia fue la que utilizaste en ese momento? Mira, la potencia fue muy, muy, muy bajita, porque... Hablo del flash, la potencia del flash, 400, 300, 600... la potencia del flash, sí, la potencia del flash habrá sido aproximadamente un flash, llevé un flash portátil, muy, muy práctica en verdad, porque, digamos, queríamos que las fotos, digamos, para esa producción, fuesen un poco más, digamos, de menos recursos en relación a los equipos, y más condición en relación a lo que era la modelo, el acting de la modelo, entonces, queríamos que la sensación sea muy estática, en este caso, donde la modelo se vea muy, 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 digamos, no, no, moda, por así decirlo, ¿no? Sino que fuera más, se viese más monumental, o como una estructura, entonces, este, aproximadamente habrán sido unos 150 watts, 100, 150 watts, en relación a un flash portátil, y con un modificador de luz suave, que fue una sombrilla traslúcida, de nuevo, ¿no? Una sombrilla traslúcida, colocada muy alta, ¿no? Colocada muy alta, para que nos dé esta sensación ambiental, de que es luz, justamente, valga la redundancia, de ambiente, nos dé esta sensación de que es luz de ambiente, pero muy suave, ¿no? Sí, interesante es el trabajo realizado en esta sesión, por eso te preguntamos, el tema de la iluminación, que es algo muy importante para poder complementarlo, y cuando se tiene días malos. sí, 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 considero que la iluminación, sea en exteriores o interiores, debe de ser fundamental para resolver problemas justamente lumínicos, y también para comunicar, porque la luz también tiene sentido, ¿no? De comunicar según el concepto que nosotros plasmemos, ¿no? Si va a haber mucho contraste, si va a haber poco contraste, si queremos que el ambiente se vea un poco más artificial o oscuro, o si queremos que el ambiente se vea un poco más iluminado y detallado, entonces va a depender mucho de lo que queramos transmitir al final de todo, ¿no? En este caso nos está mostrando una sesión que se ve que se ha utilizado geles de colores, eso me parece. Sí, correcto, sí, 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 efectivamente, hay geles de colores, en este caso, de nuevo, tenemos el tema de la ropa holográfica, tenemos un tema de nuevo de fotografía de ropa con reflejos, donde se proyecta, perdón, el reflejo de consumo o consumo de fuerza, pero también tenemos textura, tenemos bastante textura en relación a las botas de látex, en relación a lo que es la ropa de cuero, entonces, acá decidí, por ejemplo, plantear varias mecánicas en lo que era la iluminación, o sea, son distintos esquemas, son distintos esquemas, por el sentido de que quería darle en lo que era la dirección creativa, quería darle más dinámica a lo que era la luz de ambiente, ¿no? Este lugar era completamente oscuro, este espacio era completamente negro, o sea, la luz se fabricó desde cero, entonces, tenía que darle un ambiente como si se sintiese que la luz estaba ahí, ¿no? Proveía del espacio, pero en verdad, nada de lo que está aquí está ahí, en verdad es un espacio abandonado, que obviamente es una locación con permisos y todo, pero es oscuro, es oscuro, tenemos que fabricar la luz acá desde cero, pero con diferentes dinámicas de iluminación para la misma editorial. ¿Qué tanto has utilizado los geles de colores en tus sesiones editoriales? He utilizado, la verdad es que he utilizado bastante el tema del gel de color, por el tema a veces de brindarle temperaturas de ambiente al espacio, no solo a la modelo, sino temperaturas de ambiente al espacio, y a veces utilizo geles, pero en frente del lente, ¿no? En frente del lente como para darle una sensación de, digamos, de difuminación, ¿no? Y que esta foto se vea mucho más, digamos, pictórica, porque se ve como una fotografía sumamente antigua, con un lente súper viejo, malo, ¿no? Entonces, a veces le agregar esta dinámica de colocar un objeto, un gel de color, en frente, para restarle calidad al objetivo, pero en este caso he utilizado geles de color para agregarle color al ambiente y a la modelo, porque si se dan cuenta, en un par de fotografías, la modelo, o perdón, el espacio tiene luz verde, ¿no? Y que tiñe ligeramente como una luz de acento el contorno de la modelo, y por ahí tienes de nuevo la luz blanca, ¿no? La luz blanca, de nuevo dominando a la modelo, pero sin lograr de que esta luz blanca destruya la luz, a la luz verde o fría, ¿no? Ahí lo que tenía que cuidar es justamente que la luz blanca no domine, ¿no? Sino que se sintiesen complementarias. Qué interesante. Y otra pregunta que de repente algunos tienen es, ¿cuántas, cuál ha sido la sesión o la editorial en la cual has tenido un poco más de complicaciones, referente a la iluminación? ¿Una anécdota que hayas sonido con alguna marca o con algún diseñador? Sí, mira, aproximadamente hace una semana trabajé una editorial que todavía lamentablemente no se la pude adjuntar acá, porque todavía no está publicada, está todavía en el área de retoque, están trabajando el tema de color y piel, pero esa editorial la trabajé con lo que era la técnica de light painting, ¿no? Trabajé con light painting, o sea, esa era una de las tantas propuestas que tenía en la cabeza y quería pues trabajar una editorial de moda con light painting, eso era algo que te estaba agendando y reagendando, pero tenía que buscar también la propuesta correcta, ¿no? El diseñador correcto, el concepto correcto. Entonces, esa fue una de las cosas más complicadas, no por el tema técnico, porque en sí se desarrolló todo en base a lo que eran linternas, ¿no? De luz puntual, también tuve que, digamos, llegar a estudiar con qué linternas trabajaba, así como cuando uno estudia con el tema de con qué modificador trabajo, esta me va a brindar una luz más puntual, esta una luz más abierta, tuve que estudiar un poquito las linternas, cosa que un, digamos, yo no, anteriormente no me establecí como un fotógrafo ni siquiera de paisaje o nunca, digamos, llegué a tener trabajos de larga duración en lo que era el mismo light painting, pero ahora tenía que dominarlo en el cuerpo, tenía que dominarlo en la forma, entonces, tuve que ponerme a estudiar, a repasar el término de qué linterna tiene tal calidad, qué linterna me puede proveer este tipo de acabado, ahí tuve una asistencia increíble, por parte de esta persona que me facilitó todo el régimen de las linternas, me puso como que un atelier de linternas que podía utilizar, y ahí es donde tuve diferentes tipos de efectos, eso es complejo en relación a lo que es la experimentación, porque en sí es, hacer fotos con light painting es casi experimentar, nunca sabes cómo te va a quedar el acabado hasta que lo ves en tu visor, perdón, hasta que lo ves en tu pantalla, entonces, el tema ahí era el de combinar qué cosa, combinar a la modelo, ¿sabes qué? quédate quieto durante 10 segundos, más el tema del light painting, y las 3, 4 manos que tenían que moverse para pintar el rostro, una al cuerpo, dos personas como que dedicadas para el cuerpo, una para el rostro, y la modelo estática en ese momento, y todo era como que complejo en relación a eso, de que todo cuadrara, ¿no? y que la prueba y error funcionara, porque eso tenía, o sea, yo tenía ya plasmado algo que quería tener, pero a veces la foto no salía, simplemente porque la modelo se movía, o porque la luz no le pegaba correctamente en el punto donde yo deseaba, entonces tenía que volver a repetir el acto, tenía que volver a repetir el movimiento con la linterna, entonces es ahí donde tuvimos, digamos que tardarnos en esa parte, las que sufrían más eran las modelos, porque tenían que estar con unas estatuas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le tomaba estar como estatuas? Les tomaba, solo proyecté a que esas fotos se podían desarrollar en 10 o 15 segundos como máximo, porque, bueno, no se puede quedar más tiempo, no se puede quedar parada más tiempo, excepto, bueno, excepto que esté sentada, pero igual aunque esté sentada, la persona proyecta un pequeño movimiento en su rostro, y eso puede presentar, pues, falta de definición, ¿no? Puede salir completamente movida, entonces tratamos de proyectar ese tiempo, el tiempo que habíamos estimado, algunos dirán, pero ¿por qué no congelaste el rostro con el flash, ¿no? O no congelaste el rostro con el, con, perdón, no congelaste el cuerpo con el flash, consideré que no necesitaba plantear para esas fotografías una luz que se sienta más dominante, necesitaba que la luz sea muy localizada, muy puntual, y que el efecto del pintado se vea justamente pictórico, porque al final de todo estaba utilizando un recurso muy antiguo, el que era la velocidad de exposición, el tiempo de exposición, o sea, desde que entendemos la historia de la fotografía en principio, tenemos ese recurso, de que la fotografía tardaba muchísimo en poder ser, en poder plasmar al retratado, y el retratado tenía que quedarse lo más estático posible, ¿no? Así era en principio con las cámaras, por ejemplo, oscuras, con las cámaras de gran formato, que trabajaban en un valor de tiempo de exposición, pero ese fue uno de los proyectos, igual espero desarrollar más proyectos con light painting, y este mismo desarrollo, porque creo que todavía necesito trabajar más con la invención de la luz desde cero, o sea, ahí me estoy anulando todo el tema de mis equipos, el tema de los flashes, el tema de toda la logística, modificadores, y estoy sintetizándolo todo a inventar la luz con linternas, inventar la luz con mi mano, por así decirlo, ¿no? Estoy ahora en ese proceso, ¿no? Estoy buscando, digamos, procesos más experimentales, procesos más pictóricos. Interesante. A ver, ¿tiene más que mostrarnos en tu portafolio? Sí, sí, claro, acá tienes otra editorial, que también tiene ese mismo desarrollo en relación a lo que viene a ser el minimalismo, me gusta mucho trabajar esa forma en la ropa, ¿no? En ropa muy minimalista, pero en el contexto de que el espacio también me tenga bastante textura, de nuevo, ¿no? El tema de la textura, que es un tema que me atrae bastante, y el tema de que el personaje también implante una dinámica dentro del espacio, porque este acting, o esta personalidad que tiene la modelo, es una personalidad implantada, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, o sea, la modelo no puede nunca tener el control de cómo va a salir en las fotos, la modelo tiene que estar supeditada a, digamos, un parámetro que le damos, ¿no? ¿Cuánto te puede demorar en poder encontrar la locación perfecta para poder hacer tu sesión de fotos editorial, o sea, de moda? Sí, la tengo que, digamos, buscar en relación a que viene a darse, el día que yo plasmo esta idea en un PowerPoint, en un PDF, el día que tengo la parte de dirección creativa trabajada, ese mismo día ya digo, necesito esto o esto en espacio, en relación a espacio, ya lo tengo como que boceteado, pero ahora necesito hacerlo realidad, necesito, luego el paso dos, llega a ser, si este espacio existe, porque yo lo veo en una referencia, o lo invento en mi cabeza, pero no sé si existe, entonces ya tengo que ver ahí el paso dos, tengo que hacer que este espacio exista, ¿dónde me tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que acabar, ¿no? Para hacer estas fotos, ¿a dónde me tengo que llevar a la gente para que esto se desarrolle de esta forma? Es ahí donde tengo que locacionar el espacio, me voy a buscar el espacio adecuado, ¿no? Tengo que trabajar casi como un, como el valor de un paisajista, tengo que ver mucho el tema del paisaje, tengo que ver si la luz está trabajando de esa forma, tengo que hacer pruebas anteriormente, también lo que hago cuando no puedo ir al espacio, busco mucho en lo que es el Google Maps, primero aterrizo la forma del espacio por ahí, ¿no? Y luego lo visito, de forma ya vivencial, o también pregunto a personas que han podido llegar a estar en ese espacio, ¿no? ¿Sabes cómo es la ruta? ¿Sabes si este lugar tiene esta condición? Pregunto porque, bueno, y las personas me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer ahí, no? Yo me perdí ahí, me fui a, no sé, acabó ahí de una manera indeseada, pero yo siempre busco, sí, media trágica, pero yo siempre busco el, sacarle el provecho a todo tipo de, de información que también pueda venir de la parte externa, ¿no? No, no, no simplemente soy yo, sino que también pienso que el aporte viene de todos lados. De lo bueno y de lo malo haces un concentrado, un concentrado bien sustancioso. Sí, porque al final de todo eso es lo, de lo que trata la fotografía, ¿no? De comunicar, y como les comentaba, no todo tiene que evocar felicidad, no, no todos los días estamos felices como para desarrollar ese tipo de, de fotos, ¿no? No todos los días estamos deseosos de utilizar el rojo, mañana puedo utilizar el verde y mañana voy a utilizar el blanco y negro, ¿no? Yo considero que son, de que tiene que ver mucho con el estado anímico, este tema del plantear o plasmar una producción, ¿no? Así es. Acá también tengo otra, otra condición, en esta, en este caso fue también luz mixta, lo que era luz natural y luz artificial, ¿no? En esta condición también tengo esa misma forma, ¿no? Solo que, eh, acá se tiene que buscar mucho el tema de la hora, de nuevo la hora, si se quiere trabajar con luz natural, uno tiene que plantear una hora exacta, para eso tiene que hacer que toda la gente corra, ¿no? El tema de maquillaje, el tema de la modelo, igual pueden haber retrasos, como en toda, como en toda, en todo, en todo género, pero igual, considero que es muy importante el tema de que hagamos que estas personas se concienticen de que si algo se, digamos, se traslada o se extiende demasiado, puede que también anímicamente también todos caigamos, ¿no? Porque también uno se cansa, ¿no? Y en relación a lo que es luz natural, también cansa mucho más que el trabajar con luz artificial, porque uno, porque uno le está dando la luz ahí a 100%, uno lo está, lo está cansando, o sea, es como si hiciera ese ejercicio, frente al sol, porque quieres esa dirección, y recordemos que la modelo tiene ropa, tiene muchísimas capas de ropa, y se está zancochando, está, está sintiéndose súper acalorada, y tenemos que ver que el maquillaje no se, no se le, no se le destruya en ese momento, es por eso que tiene que haber como que replantamientos de retoque, en relación al maquillaje, ¿no? Aparte, creo que la locación es un sótano. Sí, es un estacionamiento, en verdad, es un estacionamiento, son estacionamientos, este, tiene esa forma, ¿no? Siempre trato de buscar distintas formas, así como tú mismo comentabas, trato de buscar, digamos, una relación positiva entre lo trágico, ¿no? No todo tiene que verse bonito, no todo tiene que verse, este, bien pintado, también la estructura, y el defecto, y la falla, es parte también de la vida, o sea, así como es con la vida, tampoco no me atrevería a borrarle una mancha o un rayón a la pared, más bien lo dejo, me han preguntado en muchos casos por qué dejo esas fracciones, por qué no borro el graffiti, ¿no? ¿Por qué no borro eso? y bueno, y es que busco que también el espacio cuente, digamos, su vida, porque son como las arrugas del espacio, son como lo, son como las, las cosas que ha tenido que pasar. con balones de la estación. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo llegué al lugar? Lo locacioné previamente, o sea, ya sabía exactamente que la calle me iba a funcionar para armar este tipo de contraste con el look 1, igual también con el look 2, también ya sabía que este estacionamiento me iba a funcionar, pero tenía que ver de que el trabajar con uno y otro espacio, me daban o me brindaban diferentes acabados lumínicos, porque en uno era un lugar muy excesivo en luz, natural, y el otro lugar era sumamente oscuro, entonces tenía que ver de cambiar el esquema de iluminación, según cómo predominaba en el espacio, pero a veces también es a la inversa, a veces también el espacio interior me proyecta una luz muy puntual, como que muy localizada, una luz increíble, así como si le plasmaras un snoot ahí en la cara de la modelo, y me sirve eso nada más, y a veces en el espacio no, a veces la luz puede que esté sumamente mala, sumamente incorrecta, y tenga que utilizar una luz artificial, o sea, tenga que anular la luz del espacio para trabajarla con la luz artificial, o sea, tengo que ver justamente qué me brinda, qué me da, en relación, como les comento, no solo a la modelo, sino también a cuánta luz le pega el espacio. Así es. Benjamín, ¿estás sin micrófono? Benjamín, ¿estás sin micrófono? ¿Estás sin micrófono? Benjamín. Decía, que encuentras el lugar y haces la locación todo, pero ¿cómo es que llegas al lugar, lo ves y dices, este lugar es para la próxima sesión que voy a hacer? Ajá, sí, busco la, o sea, siempre algo que quizás nos caracteriza a todos los fotógrafos es que somos muy observadores, somos demasiado curiosos, ¿no? Y esa curiosidad del espacio o lo que, digamos, voy viendo, porque a veces no simplemente me inspiro a una referencia, porque a veces me preguntan, ¿cómo se busca la personalidad en una fotografía de moda? O sea, ¿cómo hago como para no copiar a otro fotógrafo? Ajá. Y yo le digo, bueno, no tienes que tratar de buscar de que tienes que conseguir el espacio idéntico al que él tiene, porque existe una personalidad también en ti y en relación al espacio, en relación a tu modelo, en relación a la ropa, en relación a todo. O sea, todo puede ser distinto. Entonces, a veces yo abro mis proyectos solo con un espacio. Yo digo, este espacio es, es increíble, ¿no? Aunque la otra persona que esté a mi costado me diga, no, esto, esto no sirve, esto, vas a morir aquí. Entonces, yo digo, no, es increíble. Entonces, a partir de ahí desarrollo una idea. A partir de ahí digo, ¿cuántas entradas de luz? Y me recorre el espacio, así como si fuera un turista, ¿no? Me recorre el espacio, veo todos los ángulos que pueda tener el mismo, y luego, ahí es donde comienzo a buscar al diseñador, ¿no? Que en muchos casos es un diseñador que se presenta no solo acá en Perú, a veces se tiene las colecciones a veces en Italia, en Europa, pero son diseñadores peruanos que radican allá y que sus colecciones son creadas allá, ¿no? Como el caso de este diseñador que es Liz Bazán, que es una diseñadora que trabaja mucho con fibra, pero esta colección está en el exterior. Entonces, tengo que tratar de plasmarle el borrador a ella para que vea que este proyecto va en serio, ¿no? Y que esto va a funcionar en relación a su concepto. Como que tengo de nuevo que convencerla, ¿no? De que esto va a funcionar de esta forma. Entonces, ahí es donde ya recapitulo la forma de ir al espacio, pero acá hay un tema, digamos, determinante. Cuando voy al espacio, cuando voy a locacionar el espacio, yo voy solo. Y cuando tú vas a hacer las fotos, el día de tu producción vas con bastante gente y algo que no he referido hace un momento es, ¿y qué pasa con la seguridad del espacio? El espacio está cuidado, hay un seguridad, el espacio es público, es privado. Todo ese tipo de determinaciones se van marcando según lo que yo he ido a locacionar. O sea, si yo, por ejemplo, el día de la locación veo que es un espacio privado, es un monumento, es un museo, es una estructura que es privada, yo tengo que ir con toda esa idea. Yo sé que el permiso a veces me va a demorar, pues, un año. Me va a demorar demasiado por la facultad de que, por ejemplo, es una entidad gubernamental y no se prestan espacios bajo un tratamiento editorial, porque se considera que no es como que para PromPerú, no es para una facultad promocional para ellos, ¿no? Entonces, por ende ni siquiera la alquilan, no hay, digamos, facultades de alquiler, no hay facultades de préstamo, no hay nada. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir con ese tipo de idea. ¿Sabes qué? Tengo que trabajar rápido en ese espacio, ¿no? Como en algunos casos me ha quedado trabajar en espacios donde estaban plagados de bancos. La locación, la idea, la estética era que se viese así muy citadino, pero ¿qué pasa? Que los bancos no te dejan ni siquiera fotografiar sus cajeros, ni siquiera su fachada, y tenía que andar corriendo. Y eso lo vi, o sea, hace muchísimos años con un fotógrafo que yo también conocía, y que lo vi corriendo. Un día yo cuando estaba, creo que estaba estudiando, creo que lo vi corriendo por el barrio chino con una modelo, y yo entendía por qué lo hacía como que estuviera escondiéndose, como si estuviera haciendo algo malo, algo prohibido. Y era porque estaba prohibido, no se podía tener permisos, no se podía tener fotos, no se podía plantear nada. Entonces, ya se imaginan un grupito de gente esperando en la esquina, y yo con la modelo fotografiando. Estas fotos se hicieron así. El equipo por un lado, tratando de que los seguridad, si todo el área nos colocara encima, y yo con la modelo interactuando, yo con la modelo trabajando, lo más rápido posible. Y para esto ya, la parte técnica tenía que ser dominada. Ya para esto yo sabía que, plantear el diafragma tal, tenía que tener la luz en esta condición de dirección. Ya lo tenía todo, porque tenía muy poco tiempo para poder equivocarme. Ese es el punto. Te vuelve muy documentalista esta forma. Entonces, ¿es beneficioso poder utilizar un fotómetro en esos casos, para que te ayude a poder medir la luz más rápido? ¿O ya tienes calibrado, por decirlo, al ojo? Sí, mira, yo, o sea, al principio, obviamente, mi parte académica, cuando yo estudiaba, mi profesor, mis profesores, en relación a lo que era iluminación, siempre me planteaban utilizar un fotómetro. Era la regla, ¿no? Hasta cuando comencé a hacer asistencia en fotografía para un fotógrafo de moda. Yo hice asistencia en fotografía para un fotógrafo de moda, que admiro bastante, es peruano, y el tema es que nunca lo había utilizado en un fotómetro. ¿Testino? No, no, no es testino. El, el, el tema, el tema es que no, este, nunca lo había utilizado en un fotómetro, y yo dije, pero, es la regla, ¿no? Y siempre lo vi más preocupado por el tema de la dirección, o sea, lo vi preocupado por el tema de la dirección, por el tema del trabajo con la luz natural, o sea, su cabeza estaba en otro tema que era, todo menos el técnico, porque el técnico ya tenía su cabeza, pero yo en ese momento no lo concientizaba, no, no lo tenía, estaba muy preocupado por, por qué valor utilizaba, si la foto me iba a salir mal o bien, iluminación, era, era como que lo que estaba en mi cabeza. No me concentraba mucho en lo que el fotógrafo estaba viendo, y era porque yo no era el fotógrafo, era el asistente, el fotógrafo, pero aprendí algo, obviamente a ver que todo no se realizaba con fotómetro, también todo tenía que darse progresivamente de una forma natural, o sea, así como aprendemos a componer de forma natural, sin revisar reglas de composición, también a la larga se puede aprender a iluminar, planteando, digamos, diversas pruebas, o al ojo, en este caso, como tú me comentas, porque lo tienes que hacer así, porque ya lo tienes, digamos, regulado en tu cabeza, así como en tema de la composición. Juan Carlos, ya que tocaste el tema de que pues a veces hay locaciones donde no se pueden hacer fotos así nomás, ¿tú tienes algún contrato con los clientes para el uso de las imágenes? Sí, para el uso de las imágenes, en muchos casos se establece, cuando, por ejemplo, postulamos este trabajo a un medio editorial, el que tiene el derecho, digamos, intelectual, sobre todo a la obra, porque es como, aquí hay que verlo como un tema de que tú escribes un libro, y tú eres el único dueño y propietario de ese libro, ¿no? De todo lo que está contenido en el mismo. Entonces, cuando normalmente postulamos esto, se nos pide que planteemos el copyright o el tema de los derechos de autor a la persona que lo publica, que lo presenta. Y el que lo presenta puede ser un fotógrafo, un estilista, una maquilladora, etcétera, pero normalmente lo presenta un fotógrafo, porque es el que sabe del tema de la calidad, en qué presentación, en qué tamaño debe hacerlo. Entonces, cuando se nos hace este punto, ya nosotros quedamos como dueños de la imagen, nosotros podemos hacer tratamiento y publicidad de las imágenes en los medios que nosotros decidimos, pero estas imágenes no se pueden utilizar para la condición de las marcas como con valor comercial, o sea, no pueden colocarles precio a las prendas, no pueden colocarle como que están, como en un catálogo, como que están en stock, que tenemos en colores, no, estas fotos son utilizadas solo con fines estéticos, con fines artísticos nada más. Entonces, por la parte del diseñador, no puede haber una existencia comercial, por la parte del maquillador, y los demás integrantes saben que no pueden comercializar con estas imágenes, o sea, no pueden, en pocas palabras, ponerle valor, un precio, pero sí pueden utilizarlas para fines promocionales de su trabajo, de su portafolio, en relación a sus redes y demás, pero normalmente el que postula, como nosotros, como fotógrafos, quedamos con los derechos, y la revista también queda con todos los derechos de reproducción. Eso es lo que tengo que también darles como un detalle, que las revistas quedan con derecho de reproducción, o sea, las revistas pueden hacer el uso de estas imágenes como ellos dispongan, si lo quieren poner en portada, si lo quieren poner dentro de sus páginas, en tal tamaño, en tal distribución, si pueden ponerlo en redes, esa distribución la ven ellos, ellos, digamos, tienen absolutamente todos los derechos hasta de exclusividad, por ejemplo, exclusividad en el sentido de que estas fotos, cuando las postulamos a un medio, ellos, digamos, se pueden demorar 30 días en poder lanzarlas, y nosotros tenemos que, y así te digan, 60 días, 90 días, tenemos que esperar 90 días para esperar a lanzarlas al internet, para esperar a publicarlas en tu Facebook, o en tu Instagram, ¿Por qué? Porque el medio automáticamente pide derechos, pide derechos sobre tu trabajo, o sea, pide derechos de exclusividad, eso es. Ok. Entonces, ¿no puedes sacar una, digamos, un backstage, un detrás de cámaras, sin antes la marca o la editorial lo haya publicado? Debería de ser así, debería de ser así, pero normalmente cuando desarrollamos fotos de backstage, no se nos prohíbe, o sea, dentro de las cláusulas que ellos colocan, lo único que privan es el tema de la publicación de la misma imagen final, o sea, podemos, digamos, colocar una imagen que no va a ser expuesta, que no va a ser presentada por ellos, pero las imágenes que están, que sí van a presentarlas, esas sí no podemos agarrarlas por nada al mundo, o sea, tenemos que esperar nada más. ¿Y la elección de estas fotos, Juan Carlos, la haces tú o lo haces el cliente? No, las hago yo. En el concepto editorial, algo que quería enfatizar bastante, es que cuando hablamos de lo que es editorial, porque hay muchos chicos que quieren hacer editoriales, es que uno se vuelve muy meticuloso en relación a lo que es el proceso de la fotografía, o sea, de cómo se va a ver finalmente, y también cómo se seleccionan, o sea, en pocas palabras, uno tiene el control desde el inicio del proyecto, hasta la presentación del proyecto, ¿no? Hasta el final, hasta el retoque, y hasta la selección, hasta el número de fotos, lo tiene ya listo. Entonces, yo me hago cargo en todos los proyectos de la selección, ¿sí? Eso depende, porque si tengo a veces a un director creativo, un director de arte, trabajando conmigo, este, él también se hace cargo en la selección, y ya en este caso lo hace conmigo, lo hacemos en conjunto, o en muchos casos, cuando yo me hago cargo, cuando yo me hago cargo, el, bueno, en este caso, yo las tiendo a elegir, tiendo a elegir antes de pasar al retoque, obviamente, ¿no? Las tiendo a elegir, las tiendo a seleccionar, este, pero a veces también es colaborativo, la selección es colaborativa, pero sí hay un director de arte, un director creativo. El medio, lo único que hace, ya es hacer tu último recorte, cuando las fotos llegan, y tú has enviado ocho imágenes, o diez imágenes, cuando ya el medio las tiene, el medio tiene la capacidad, y es más, eso te lo colocan en las cláusulas, de poder seleccionar cinco, dos, o diez imágenes. Ellos ya tienen ese, ese criterio, y te lo colocan en sus cláusulas. Ya ellos tienen el criterio, de qué va a ir publicado, y qué no. Pero tú ya cumpliste con tus diez fotos, pero ellos pueden publicar hasta dos, si es que desean, y te lo colocan dentro de su cláusula, como para que no existan, digamos, derechos reclamos. Ok. Marca con, o editorial, que hayas hecho ahora último, por lo menos puedes hablarnos, de la revista, para la cual has hecho la última editorial, o también has hecho dentro de las cláusulas. Sí, bueno, no, no puedo definir la revista, ahora, tengo las, tengo las postulaciones, ya han sido aceptadas, ahora voy a, digamos, este, bueno, estamos a la espera, nada más de la publicación, de la edición, la edición, pues, de octubre ya, no, ya van a salir para octubre, o sea, para octubre yo tiendo a botar nuevo material, porque recién las revistas suelen soltar todo eso, este, pero todas están trabajadas bajo ese tipo de parámetros, o sea, no, no puedo lamentablemente enseñarles ni siquiera las fotos del, del, ¿cómo se llama? Las que he terminado, las que ya se han presentado, porque no, este, ya ellos tienen, digamos, los derechos, o sea, ellos ya van a presentarlas en, en, en el medio ya impreso, este, pero la última, o sea, la última, la última que he trabajado, eh, no está aquí, lamentablemente, te podría indicar cuál fue la, la, así poder, así decirlo, una de las últimas, ¿no?, que es esta, pero dentro de ellas tengo cuatro en espera, que no, no he podido adjuntarlas, por el tema del, del derecho, del derecho que ellos tienen, sí, el derecho que ellos tienen, sí, acá también, eh, tengo un material, en mi portfolio, o sea, tengo acá una website, ¿no?, eh, que ahora ya la comparto con ustedes, en donde, también hay muchísimo más material editorial, que no he adjuntado en este, en este PDF, ¿no? Acá también se puede ver diferentes tipos de, digamos, dinamismo con el, el tema del espacio, ¿no? Hablando de portafolio, Juan Carlos, eh, ¿cuál es el, eh, hay diferentes tipos de portafolio, algunos que nos brindan, por ejemplo, el que, el que nos brinda Adobe, con My Portafolio, o el Behance, u otros más, ¿cuál es el que tú, por experiencia, obviamente, crees que es el más, este, el más versátil para poder utilizarlo, y para poder trabajarlo? Ajá, sí, es interesante este punto, porque el portafolio demanda, o sea, el estilo del portafolio, el estilo de la plataforma, donde uno va a colocar su trabajo, demanda también mucho a cómo, quieren que las otras personas lo sientan, porque, por ejemplo, hay plataformas como Wix, que presentan un portafolio muy dinámico, que es una página web, ya terminada, en pocas palabras, donde tú no tienes que ir subiendo sus fotos por categorías, este, pero eso es cuando, digamos, te gustan mucho los botones, te gusta mucho el dinamismo, esta idea de que los botones se muevan, ¿no? Y que exista cierta cantidad de transición, pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho los portafolios minimalistas, es más, los muchos fotógrafos que me gustan, trabajan con este tipo de portafolios, o sea, portafolios que, en donde la imagen se ve muy limpia, digamos, tiene un canvas blanco, un fondo blanco, que en sí es creado, a veces lo encuentras por medio de plantillas que te ofrece la plataforma, o en muchos casos, yo lo trabajo de esta forma, o sea, con un poco de conocimiento en diseño web, puedes, digamos, llegar a personalizar esta forma, ¿no? Que se vea muy limpio, en lo particular, a mí me gusta que se vea muy limpio, y yo no lo divido por secciones, porque solo lo único que muestro es mi trabajo editorial, solo mi trabajo editorial, o sea, no coloco acá trabajos, digamos, de otro tipo, trabajos, digamos, comerciales, o de otro género, solo coloco trabajo editorial, ¿no? Ahí se va oscilando entre lo que son algunas fotos de algunos lookbooks, también, que vendría a ser lo más comercial que he desarrollado, no tengo nada de fotos de catálogos, ¿no? Porque eso sí se demanda que es muy comercial, por ende yo trato de salirme de esa, digamos, de ese punto, y solo quiero mostrar, digamos, lo que se acerca más a mi estética controlada, pues, ¿no? A todo lo que yo puedo controlar, como lo que observan las personas que ven mi trabajo, ¿no? Es por eso que intercalo mucho, es más, cada proyecto como que tiene su propia naturalidad, yo siempre lo comparo con esta idea del estado de ánimo, a veces quieres trabajar, por ejemplo, con sonido, cosa que vengo trabajando últimamente, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, perdón, este tipo de cosas, por ejemplo, que están supeditadas al tema de la ilustración, por ejemplo, acá ya está combinado otro profesional, el profesional en este caso es el ilustrador, ¿no? Que ha colocado o ha desarrollado, o ha terminado este trabajo ya mediante una forma, mucho más ligada a la ilustración, ya se ven como una especie de efecto acuarela, ¿no? Sí. Como una especie de mosaicos. También tengo otros proyectos, perdón, también tengo otros proyectos, acá, también tengo otros proyectos donde se mezcla esta forma de lo que es la, ya la animación, ¿no? Ya la imagen en movimiento. Y ese proyecto, por ejemplo, ya tiene sonido, ¿no? Ese proyecto tiene sonido. Entonces, eso quiere decir que ya, digamos, la fotografía está siendo parte de, digamos, un nuevo, un nuevo, una nueva lógica. Ya la fotografía es parte de un, de un concepto que es mucho más grande, que ya es la combinación del sonido con el tema del movimiento, ¿no? Entonces, actualmente ya estoy trabajando ese tipo de cosas con artistas digitales, artistas gráficos. Por ahí considero que la fotografía también tiene, tiene que tener otro tipo de, de, de formas o maneras de mostrarse. No siempre es la forma en, o la única forma, no siempre es la de mostrar una foto, como sale de la cámara, sino también la foto puede ser plasmada en otro medio, como el digital, o el collage, o la intervención, y puede votar otro tipo de resultado, y obviamente otro tipo de concepto. Interesante. Y cuéntanos, ya dejando un poco el tema de, de la editorial, tú en estos momentos, ¿qué, qué has estado, qué has hecho por pandemia? Nos comentabas, o por ahí leímos, que te decía, profesor, ¿estás enseñando, o enseñas en algún instituto, en algún lugar, de manera, como instituto, o particular? Sí, yo dicto, o sea, yo dicto, o ejerzo docencia, desde aproximadamente unos seis años, seis, siete años. Este, ahora, yo sí, dicto para distintas instituciones, que están ligadas solamente a la carrera de fotografía, ¿no? O sea, formo fotógrafos, en diferentes niveles, de nivel básico, hasta un nivel avanzado, y cuando obviamente los fotógrafos ya, llegan al nivel avanzado, ya, yo dicto cursos, digamos, particulares, ¿no? Cursos particulares, con efectos seminarios, talleres, workshops, ¿no? Entonces, pero ya esto con relación a lo que es la especialización, en lo que es fotografía de moda, ¿no? O en relación a lo que es, dirección de arte, que son cositas que ya no, a veces ya no se exploran en la misma carrera, y se tienden a enseñar afuera, ¿no? Como ya son, digamos, este, como cursos especializados. ¿Y en qué institutos nos podrías comentar, estás enseñando, como para que, de repente, alguna de las personas que nos estén viendo, puedan ir y llevar cursos especializados contigo? Sí, claro, todo lo que concierne a la carrera, lo estoy dictando en Pousin, ahora, ahora justamente estoy por desarrollar clases en otra institución, estoy en conversaciones, este, pero de manera particular, todavía no ha abierto ningún programa, justamente no ha abierto ningún programa, porque estoy a la espera del desarrollo del mismo, ¿no? Porque, digamos, la desventaja del, del, de la pandemia, ha sido el que no podemos agruparnos, ya con, en un grupo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso le quita mucha facultad a lo que es el workshop, o lo que es el, el aprendizaje in situ, o lo que es el aprendizaje en, en campo, entonces, yo estoy viendo, obviamente, maneras de evaluar otro tipo de forma, otro tipo de forma, otro tipo de dinámica, eh, ya, obviamente, esto, esto se retome, ¿no? Porque, sí, porque en verdad, la fotografía es muy física, de nuevo, entonces, estoy viendo otras formas, ya pronto, este, les comentaré a ustedes, en primera instancia, de qué se, de qué se trata, de qué tengo bajo, bajo la mano, qué tengo entre manos, ¿no? Pregunta, digamos, yo soy un fotógrafo nuevo, digamos, que me quiere, que quiere ingresar al, al mundo de la fotografía de la moda, o de editorial, ¿qué objetivo es el que, el que recomiendas, básico, básico, nos hablaste en algún momento de que, tú utilizas el 50 milímetros, como un, como un referente, básico, el 1.8, ¿por qué no el 1.4, el 1.2? Sí, o sea, lo utilizo bastante, justamente, por este término, de no distorsionar la realidad, cuando el proyecto lo requiere, ¿no? No distorsión, o sea, no necesito distorsionar la realidad, porque el proyecto necesita ser así, el volumen, o la ropa, no puede ser, digamos, cambiada de proporción, o cambiada de, de forma. Y claro, ¿por qué no uno más abierto? Porque normalmente, casi todo el trabajo que desarrollo, suele estar, digamos, supeditado al, a la profundidad de campo. Como trabajo mucho con el tema del espacio, como trabajo mucho con el tema de la locación, no puedo, digamos, llegar a desenfocar mucho un fondo, porque si no, estaría buscando una locación para desenfocarla, y no tendría mucho sentido, de preocuparme tanto por la estructura, para después borrarla, ¿no? Entonces, esa, esa es una de mis decisiones, al no poder, digamos, llegar a tener, o tomar un lente con diafrago más abierto, por el tema del espacio. A veces no, no requiero borrarlo tanto, porque eso, por ejemplo, hasta, hasta se ha discutido en el cine, ¿no? El cine, desde cuándo cambió su forma de ver las cosas, porque antes, todas las películas tenían mucha profundidad de campo, se veían muy nítidas las locaciones, ¿no? Cuando uno ve el hombre mano de tijera, ve una, todos son, todos son angulares, todos son grandes locaciones, y luego, cuando uno ve una película moderna, ve calles desenfocadas, ve locaciones desenfocadas, y uno dice, ¿por qué ha cambiado esa estética? Y en muchos casos, se debe a la falta de presupuesto, o a la falta del desarrollo, en un término de, de dirección artística, o sea, falta preocuparse más por la locación, falta preocuparse más por el espacio, y a veces el desenfoque, causa justamente eso, de que lo borremos, lo eliminemos, y pretendamos que no importa. Entonces, ¿se necesita que utilizas, más que todo en tus sesiones, enfoques cerrados, hablando de, un enfoque de 8, de 4, de 5.6? Sí, exacto, depende del proyecto, como te comento, depende del proyecto, porque, depende, porque a veces sí requiero, tener una profundidad de campo súper amplia, cuando utilizo angulares, o en todo caso utilizo, casi nunca utilizo un diafragma, de 5.6, excepto que esté desarrollando algo, como que, con flash directo, flash como que montado a la cámara, con una zapata, este, pero en relación general, casi siempre estoy cerrando el diafragma, ¿no? Uno, para conservar el tema, la profundidad de campo, y otro, por el término de que siempre trabajo con la estructura, o sea, me interesa mucho el que se ve, que, que, de cómo te cuenta, ese, ese fondo, un poco de la historia también, ¿no? Porque tiene que ver con eso. ¿Un equipo básico recomendable, para iniciar al, en el mundo de la, de la fotografía de moda? ¿Un equipo básico? Sí, un set básico, es una cámara, con un lente, también, este, de distancia focal fija, yo recomendaría siempre un lente, con distancia focal fija, porque eso te acostumbra mucho, al no, disponer del tema del zoom, y al aprender a moverte, ¿no? Aprender a, bueno, necesito más espacio, retrocedo, necesito un plano más cerrado, me acerco, te enseño mucho, Un 35, digamos, si es que, si es que las fotos van a ser, con muy poca profundidad de campo, me gusta, imaginemos mucha, muy poca profundidad de campo, elegiría el 85, si casi todas mis fotos van a tener esa estética, pero si me gusta mucho, trabajar con el espacio, con la forma angular, como para que la modelo se distorsione un poquito, porque a veces se busca ese efecto, pues buscaría un 35, todo depende de qué tan, digamos, este, experimental sea yo, ¿no? Porque a algunos fotógrafos, sí, no les gusta distorsionar por nada el mundo, y les gusta, les enfoca al máximo, entonces, para ellos, pedirían el 85, pero depende más del estilo del fotógrafo, porque hay alumnos que yo he capacitado, que se han comprado todos los lentes, todos los lentes habidos y por haber, pero luego me dicen, Juan Carlos, sí, con todo esto que, que he estado contigo en el tema de asistencia, fotografía, he visto que tú tienes un solo lente, y yo también me he dado cuenta que utilizo siempre ese lente, y en pocas palabras, yo estoy llevando todos los lentes en bando, ¿no? por las puras, cuando en verdad yo sé que voy a sacar ese lente que siempre utilizo, es como que ya sabes y no sé por qué lo estás llevando, entonces, él ya se da cuenta, por ejemplo, de que ese lente es el que se adapta a su, a su manera de ver las cosas, es el que quizás es más dinámico para que se mueva, es el que le da mejores resultados en el tema de la nitidez, entonces, cuando ya tú ves que un lente se va adaptando a todo lo que tú necesitas, pues ese lente lo consideras como tu lente favorito, tu lente ganador, y en relación a lo que es el equipo, bueno, un rebotador básico, es un rebotador para que puedas dominar la luz natural, a 100%, bueno, a 100% si es que tienes un, digamos, un buen amigo que te ayude con el tema de la asistencia, porque a veces el rebotador, se faculta mucho al tema de la persona que te esté sujetando el mismo, o en todo caso un parante, si no quieres pasar por ese tipo de, de un portarebotadores, en todo caso si no quieres pasar por esa dificultad, y en el tema del flash, un flash de cualquier categoría, o sea, yo considero que los flashes, al final de todo, desde un flash de categoría de hace, no sé, cinco años, a un flash moderno, bueno, tiene más tecnología en relación a lo que es compatibilidad, tiempo, pero podría ser el tema de potencia, claro, la potencia recomendada, uno de 300, 400, mira, yo considero que se pueden, a, a, abrir con un, con un flash de, de, uno de 50 watts, uno de mano, ¿no? con ese, abrir, un strobit, sí, se pueden abrir con ese, es muy dinámico, yo he hecho editoriales, bastantes editoriales con strobits, eh, y eso se debe al dinamismo, que también se, se puede tener con ellos, pero, si obviamente, sé que el proyecto, es digamos, más riguroso, ya tengo que llevar una luz más grande, no ya de 300, 400, o sea, la idea ahí tampoco es de exagerar, y llevarte uno de 1000 watts, y tampoco la idea es, llegar a tener uno de 150 watts, cuanto sabes que le vas a poner un modificador de dos metros, ¿no? o sea, esa relación de cuánta potencia, va a definirse de acuerdo a qué modificadoras te gusten. Ah, ok. Este, Juan Carlos, ¿y solo te dedicas a la fotografía de, de moda, o también haces otro tipo de fotografía? Hago, o sea, a 100% me dedico al tema de la educación, y al tema de la fotografía editorial, la fotografía de moda, pero he podido desarrollar, como les comento anteriormente, trabajos en relación a lo que es reportaje gráfico, y en lo que es documental, y he podido establecer algunos trabajos de corte social, pero cuando obviamente, corte social me refiero, por ejemplo, al inicio, cuando yo estaba entendiendo lo de la cámara, estuve elaborando trabajos de bodas, y ahí me di cuenta, qué importante era trabajar con un ser humano, con una persona, no es muy distinto a trabajar con un bodegón, en un bodegón, en un objeto, entonces ahí me di cuenta de que, la diferencia que tenía una persona común y corriente, como lo viene a hacer una novia, con una relación a una modelo, llega a ser el tema de la experiencia, llega a darse el tema de la estética, más que todo, porque las modelos tienen cierta estética, parametrada a una finalidad, que es obviamente el de llevar ropa, en cambio una novia, no ha sido creada con esa finalidad, quizás es una persona común y corriente, no está pensando constantemente, que la ropa le tiene que calzar de tal forma, en cambio las modelos sí, hay cierto parámetro que las restringe a ellas, en relación a que tiene que conservarse, porque al final de todo, su cuerpo, o su rostro, o su forma, es su herramienta de trabajo, ¿no? Sí, es su herramienta de trabajo, entonces he podido experimentar fotografía en varios géneros, he podido pasar por varios géneros, pero la fotografía editorial, la fotografía de moda, me tiene como ventaja el poder controlarlo todo, y creo que eso es siempre lo que he estado buscando, el controlar absolutamente todo el proyecto. Excelente, Jorge Carlos. ¿Tendrás algún trabajo que tienes también? ¿Alguna foto de algún reportaje gráfico que tengas por ahí, para poder verlo, para poder mostrarle al... Sí, no, ahora no tengo, en esta computadora no tengo el material, pero sí tengo bastante trabajo en reportaje gráfico, me dediqué más a lo que era política, política, y no realizaba mucho, digamos, del tema policial, no tengo muchos fallecidos en mis memorias, pero tengo colegas que sí se han dedicado a eso, ¿no? Creo que, pero la, digamos, la facultad política, la facultad documental, me abrió mucho, como les comentaba, el tema de la selección, de aprender a seleccionar imágenes, de aprender a trabajar con un editor al costado, ¿no? Esa parte quizás me, 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 me marcó mucho, para poder ahora sentarme en una computadora, y poder también seleccionar, aprender a seleccionar es importante también. Bueno, Juan Carlos, creo que ya es tiempo de dar por finalizado, pero sin antes de poder indicarnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que las personas que nos están, nos están viendo, o vayan a ver posteriormente este video, puedan, este, ver tu trabajo más de cerca, más detenidamente, puedan ver de repente tu portafolio, creo que acá lo estamos viendo, otras redes sociales donde puedan seguir, por favor, indícanos. Sí, claro, pueden conseguirme en internet, como Juan Carlos Canagüiri, o sea, solo en el buscador se coloca así, mi nombre completo, y ahí van a poder disponer de mi página web, o sea, mi plataforma web, que es canagüiri.tumblr.com, ahí tengo un portafolio, así en, así como lo ven, en slide, y en Instagram estoy también como slide, abajo, Juan Carlos Canagüiri, ¿no? Ahí se puede ver ya el material editorial completo, si se dan cuenta, las piezas de la editorial tienen más fotos, yo les he mostrado un resumen por cada una, por cada diapositiva, pero la editorial tiene más fotos, ¿no? O sea, hay más, hay, digamos, más, este, imágenes, y ahí también se puede ver un poco de lo que es el proceso de, de algunos trabajos que no he mostrado, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden verlo, por ejemplo, ahí pueden ver algunos trabajos de tipo, este, eh, tipo trabajo gráfico, ¿no? O sea, el gráfico con sonido, ¿no? Ahí pueden, ahí pueden revisarlo. Entonces, en Instagram, con slash abajo, Juan Carlos Canawiri, o en caso de Tumblr, canawiri.tumblr.com. ¿Alguna página en Facebook para poder encontrarte? Sí, con mi nombre, así, tal cual como Juan Carlos Canawiri, ¿no? Juan Carlos Canawiri, o Canawiri, nada más. Tengo un fanpage que lo manejo como Canawiri, ¿no? Así, tal cual como está mi apellido. Perfecto. Perfecto. Este, Juan Carlos, ¿podrías, este, ya cerrar la pantalla para vernos los tres y despedirnos? Perfecto. Excelente. Bueno, este, Juan Carlos, muchas gracias. Ya, este, ya tú sabes que acá en tu casa cualquier cosa, este, podrías, pues, publicar, de repente más adelante haces workshops, cursos, ¿no? Y, pues, queremos ver más fotos tuyas, en el grupo. Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes por, por, por su tiempo, por, por su, por su, este, cariño. Entonces, me voy despidiendo de ustedes y, de nuevo, agradeciéndoles por la oportunidad. Gracias, chicos. Gracias a ti por el tiempo. Hasta luego. Gracias, igual, Benjamín. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.